Acá y Allá Estudios Cuando me dijo Germán que él me iba a recomendar, me dio el disco que yo había grabado con mi voz Le voy a dar el disco, me dice, porque yo sé que usted se va a quedar Yo tenía 12 años, segundo año de secundaria Le voy y le digo a mis papás Amá, este güey era un concurso de canto, apóyeme Que tú que vas a cantar hijo de la chingada, marihuana, hoy te llevas a la pinche de esquina con los pinches vagos Canto No, pues en tercer lugar fulano de tal, de tal escuela No, pues no hay segundo lugar porque tenemos un empate, güey Yo ya había cantado y mi jefe no estaba Advertencia, los comentarios expresados por el indicado de este capítulo son responsabilidad únicamente de él mismo Amigos, sean bienvenidos a un podcast más de aquí entre nosotros con su compa Oz Amigos, recuerden que este es un podcast originalmente de Acaya Estudios Y quiero saludar a toda la raza que nos sintoniza de Ciudad de México Bueno, de todo el país de México Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y todos sus alrededores Muchas, muchas gracias A saludar a la raza del Centro de Los Ángeles Que ahí es donde tenemos mayor oyentes En el Centro de Los Ángeles, así que muchísimas gracias Muchas gracias a la gente que se va y se toma el tiempo y me escribe por Instagram De que compa Oz, yo veo sus podcasts, yo los escucho, ando chambeando Y aquí estamos en Los Ángeles, escuchándonos Muchísimas, muchísimas gracias Y también quiero antes de empezar el podcast invitarlo a que se suscriban al podcast Porque la mayoría de reproducciones que tiene este podcast es gente que no está suscrita al canal Entonces me gustaría que se suscribieran Fueron un gran apoyo para mí Si me estás viendo por Spotify, pues ahí quédate Descarga el podcast y escúchalo Y después te vas a YouTube y te suscribes ¿Qué me vas a decir tú, güey? Si me estás viendo por Spotify Si me estás escuchando por Spotify, perdón, 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 perdón Amigos, hoy tenemos un gran invitado Como lo han sido todos los que han pasado por este gran podcast El mejor podcast de México, diría mi mamá, según mi mamá Tenemos un gran invitado Cantante, compositor a veces A veces nomás cuando tienes amor Padre de familia Así es Muy exitoso Giovanni Mondragón Mondragón De la banda del record Así es ¿Cómo estás, señor? Mucho gusto en saludarte, viejo Igualmente Aquí andamos Al millón ¿Cómo andamos? Al chingazo, viejo Gracias a Dios ¿De dónde viene ahorita? De chambear ahí de la banda Estamos haciendo Anduvimos aquí en Mazatlán grabando algunas cosas En el pinche isolazo Aguantando Pero si nos aventamos unos bastiones ahorita ahí en las letras de Mazatlán Parte del show, parte de la logística que tienen ahí en la banda Y pues bien contentos de que llegamos ayer apenas Porque andábamos chambeando en Estados Unidos Gracias a Dios Con éxito Trabajando en una gira que se llama La Invasión Con varias agrupaciones Compas, camaradas de nosotros Y pues ayer llegamos y llegamos chambeando, viejo Nos vuelan para llegar a chambear Qué chingón Giovanni, pues sea bienvenido a un podcast más de aquí entre nosotros Gracias, viejo Con su compa voz Acá entre nos Con el love Un traguito de agua para empezar Sí, supe la gira esa Estuvieron por Florida En Florida Mi papá fue Mi hermana Mi familia Mi papá Y su esposo Unos tíos Y mi papá y mi mamá Estuvieron ahí en el evento Les tocó ir Y creo que tuvo muy buenos comentarios de ti ¿Ah, sí? Hoy dice el nuevo vocalista Mi papá dijo El nuevo vocalista O sea, ¿en qué vocalista se habrá quedado? El nuevo vocalista El rego Que es más chingante Dice Pero la neta Con todo respeto Dice lo que dice mi papá Pero la neta No la hacen con el viejo todavía Con Julio Sí, pues tenemos la gira ahí con el Julio Fíjate que Las cosas del destino, compa De verdad Estamos muy contentos Yo más todavía Porque me tocó Estar afuera de la banda El Recodo Ok Soy del año del 84 Me tocó Pues todo Todo lo que hizo Julio Preciado Con Con banda El Recodo En la época de los noventas Cuando él Pues despuntó a todo lo que da Cuando Pues Él viene siendo el segundo vocalista De la banda El Recodo, compa Te lo digo Porque el primer vocalista Es Es otra persona Otro personaje Y pues imagínate Formar ahora parte De esta gira Que se llama La Invasión Y la gira que está presentando Banda El Recodo Aquí en México Que se llama El Reencuentro Una participación especial Con la banda El Recodo Y Julio Preciado Después de Ya más de 25 años Que se había salido Julio Pues imagínate ahora Tenerlo de compañero A un lado conmigo Que te cuentan las anécdotas Que te Que te dé carrilla Porque Qué anijo el viejo La neta ¿Crees que Si te transporta Cuando estaba sentado A lo mejor Escuchando en una radio Si bueno Pues yo fan Fan de la banda El Recodo Otra cosa Nunca imaginé llegar A formar parte De la banda El Recodo La verdad No viejo A mi me llegó la oportunidad A los 28 años Es como el futbolista Es como el futbolista El futbolista Ya grande Ya teniendo 28 años Ya nadie te voltea a ver Gracias a Dios Voltearon a verme Por medio de otra agrupación Que son Los Recoditos Hay una larga historia Hay una historia muy chingona Que no me ha tocado contarla Si ahorita me dan la oportunidad De contártela Pues hay que contarla Porque Si está chingón Está chingona la historia Y te lo digo Lo de esta gira Andar con Con Julio Es algo bien chingón Porque me tocó a mi Pues tener los cassettes Yo soy del wey De los de cassettes Si 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 Del cassettes Me tocó escucharlo Admirarlo Este Hay una anécdota muy chingona Ahí que no le he dicho A Julio Una vez me lo encontré En Walmart wey Si puedes decir marca Si si Acaban de hacer Walmart wey Acaban de hacer Walmart Y en aquel entonces Julio ya había salido De la banda El Recodo Y No le he contado Te lo voy a contar Andaba este wey Con dos guardaespaldas Pues yo bien fan wey O sea Yo ya cantaba Pues no cantaba en banda En ese pedo Pero estabas haciendo tus pininos Si andaba en concurso de cantos Y todo ese pedo Donde me invitaban Y me lo topo wey No pues yo bien fan Y dije pues En aquel entonces No había celulares wey No había nada Con que tomarte Fotos Tenías que comprar De esa pinche cámara De la coda De esa chave Que nomás te tomaba Como una Que esa era Una quince foto wey Ya nos servía Y llego yo wey Y no pues Eh una foto Ahí con Julio Y la chingada De que me paro Y los vatos Pues los que traía Bien más isote Pues no No se pueden acercar a él Que la chingada Porque pues en aquel entonces Pues estaba Apestaba la reata Al viejo Y como no había redes sociales Pienso yo que antes Se prestaba más O sea Podía ser más así Así es Y uno más fan Y no se le ha contado A Julio Fíjate Son unas de las Anécdotas que tengo yo Que contarle a él Porque pues si lo admiro Lo respeto Por todo lo que ha hecho Por todo lo que es Y por todo lo que no ha hecho También que nos cuenta El viejo también De verdad Son cosas muy bonitas Que estamos viviendo En esa etapa La banda tiene 85 años Yo voy a cumplir 10 años Aquí en la Grupación de la banda Recodo Ahora el 2 de octubre Y pues contento Andamos echándole chingadas Y te dio la foto No güey No te digo que no se dejó No me dejaron Neto No se pudo No se pudo Fíjate como estaría él Todavía sigue siendo El Julio Preciado Nunca va a haber Está como Julio César Chávez Nunca va a haber otro Julio César Chávez Y tampoco yo me atrevo A decirlo Que nunca va a haber otro Julio Preciado Y pues ahora Pues ya Pues lo tengo de compañero Haciéndole segunda Platicando Cantando con sus rolas Y todo el pedo Imagínate Pues ya es mi compa Sí Qué perro Como ha vuelto del mundo Fíjate que ese fenómeno A mí también me pasa En cuestión de invitados Simón Dios Te quedas chico a veces Porque Yo escuchaba la música De Julio Chávez Escuchaba la música De Regulo Caro En la secundaria Y tenerlo después Enfrente aquí Platicando Porque ya Ya me tocó Compartir con Regulo Caro Y es como Güey O sea Güey Soy tu fan Pero pues tengo que guardar La cordura Y qué onda Mi Regulo Pero no mames Pues soy tu fan Y me llevo una muy bonita experiencia Con él Porque pues es un tipazo Y está muy bueno el podcast Y no lo han visto Bueno A verlo O escucharlo Pero justo No sé si fuera un premio No sé si fuera un premio No sé si fuera un premio lo nuestro Chamba Te lo quiero decir Con Banda Con Banda del Recodo Pero imagino Y posee el enfrente Nadie me criticó Porque como iba entrando Estaba con Charlie Pérez Pues a mí nadie Nadie me esperaba Este cabrón Pero es como Como vas evolucionando Vas haciendo cosas Esa canción Pum Pega un putazo Vas a llorar por mí Pega un putazo la canción Y empieza todo el mundo A voltearte a ver Ok Cuando no tienes nada Nadie Nadie te voltea a ver Ni 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 se acuerdan De que te vomitaste En su casa Ni que le hiciste de pedo Ni Nada Nada se acuerdan Pum Pega la rola Cinco años después Este güey sube el video Y pone el hijo en la chingada Que no me ha tocado Topármelo La neta güey Porque la neta Sé quién es Ahora sé quién es el vato Pero yo no me llevo con el vato O sea guardó cinco años ese video Sí Como que el güey En su pedo Se encontró el video Y el güey lo publica Y se hizo viral el pinche video Dice ¿Quién le dijo a este cabrón Que cantaba alto? Dijo el vato Uy güey Cuenta que me jalaron los pelos Del fundillo amigo La neta güey Me dio coraje güey Porque dije Hijo de la chingada güey Tú no sabes El 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 transpondo Todo lo que viene Uno Uno En esos eventos Pues Los nervios El jale O sea Toda esa madre Desde ahí morro Yo prometí Jamás en la vida Voy a Volver a salir En un programa ronco Jamás en la vida Pasado ese tiempo Pero son cosas Que uno se guarda Y que Nadie sabe Si estás enfermo En la voz Si traes gripa Si traes calentura Tiene que salir uno Como tú O sea Muchas veces Estás cansado Estás bien madreado Tanto hacer pinche Podcast O entrevistar raza Y no saben Que putiza traes tú A mi me pasó Cuando Cuando crucé La transición esa De que Corté con mi novia Yo no quería grabar Güey La neta Yo no quería grabar Y tiene que salir No quiere salir Bueno No me gusta comentar esto Pero Porque siento que es algo privado Pues Pero igual Güey Yo no quería ni salir O sea No quería grabar A ver Para que voy a grabar Pero muchas veces Es cierto O sea Hay personas Como este chavalo Que se atrevió a guardar El video Cinco años Que Que No ganó nada Pues la neta Al contrario Pues nomás te dio más fama Güey O sea La neta Aquí nosotros decimos En los medios Digitales Decimos que Pues no hay publicidad mala Así es Todo que sirve Ajá Todo sirve Todo suma Pero también Que jijuela chingada O sea Y fíjate Que en su momento Pues todos me decían Güey Güey Sube el otro tonito más Me picaba en la cresta Y en la banda Güey Estaba una borrachera Y me decían Lo mismo músico De ahí Subele un tonito más Güey Y hay que publicarle Y tírale Tírale Tierra a este cabrón Para que vea El vato que Que acá No güey Le dije Esas son las personas Que no me ¿Qué le vas a demostrar más? Y dije yo Bueno pues Pues la gente No sabía de eso Ahora ya lo saben Lo expliqué yo En un en vivo Güey Dije yo La situación que estaba viviendo Porque la neta Si me molestó Y más güey Porque pues En la música Güey Se supone que todos somos amigos Colegas Y si así es Si somos compañeros Güey Porque amigos Amigos Los huevos Y ni se hablan Y la neta Yo soy de las personas Que tengo muy poquitos amigos La verdad Pero la gente Que considero La neta Conmigo Tienen un camarada Un amigo Un compañero Incondicional Güey Neta Que Los que me conocen Me han conocido como amigos Y los que me han tenido como amigos Y me han mandado a la verga O sea Les ha pesado mi amistad Porque yo soy de los güey Que me aguito Y ¿Sabes qué güey? No Yo te hago un lado Te saludo Pero ya no eres Ya no eres de mi clica Pues ya ya güey ¿Sabes qué? Chingazo madre Sí, sí, sí Porque yo siempre fui contigo Leña güey Y tú me Sí, me fallaste Y llega este vato Te lo digo así güey Me picaron la cresta Y no hice nada Dije Que se vaya Que se vaya dando Cuando me pregunten No hay pedo El detalle güey Que después de ahí Iban músicos a la gira güey Y todos esperando El pinche momento güey Donde Donde algo El pinche Calderón Hijo de la Todos esperando A que se me ralle La pinche O sea Y es parte de ¿Y para qué güey? Y es un reto güey No güey Pues es que La musicada Si somos güey Pero ¿Estás de acuerdo Que a lo mejor Y ahorita ya alcanzaste Una madurez Vocalmente Hablando No sé si se diga Y puede que te vuelva a pasar O sea No estás Nadie está exento Y fíjate güey La gente no tiene la culpa La gente no tiene la culpa Como tú dices tú No güey Pues yo traigo pedos Sí güey Pero tú tienes que seguir adelante Tú tienes que A la gente no le importa Si tú tienes gripa Si tú tienes tos Si andas ronco Si no tienes ganas De chambear O sea La gente está pagando Un boleto por ti güey ¿Por qué? Porque tú lo diviertas güey Nosotros siempre Lo he dicho güey Nosotros somos unos payasos güey Nosotros entretenemos A la gente Pues la gente va a verte Va a disfrutar De lo que tú haces ¿Y quién tiene la culpa güey? ¿Quién crees tú Que la tenga? Pues nosotros mismos güey Nosotros mismos güey Porque en lugar de echar Nos porra güey Ah ok ¿Te refieres a los músicos? Sí pues a nosotros mismos De que güey Chale este güey Que jodido Sí o sea Porque hubiera estado bien Que hubiera salido un vocalista De banda fulana Banda fulana Y que me tira la mano A un poco Porque güey Qué feo que le estén haciendo esto A mi colega Giovanni A mí también me ha pasado Y lo normalizas Y ya no pasa nada Sí pero no La gente se engrana güey Que dicen Pinche morro güey Yo debería estar ahí Yo debería estar ahí Porque pues yo lo hago mejor O sea Yo jamás voy a andar así Y a todos Y a todos nos pasa güey O sea a todos nos pasa Hasta los más chingones Y me ha tocado verlo ¿Y qué hago yo güey? Como músico Como cantante Digo yo Güey entiéndanlo güey Pues este no sabes Qué pedos trae atrás güey Sí 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 O si no lo quieres entender No le echen más leña al fuego Así es Así es Y es parte de güey Pues parte de las camorras Y cositas de esas Porque pues la camorra Es de que Pues el Güey Saliste ahí Que sebo eres güey Porque esa es la pinche palabra De nosotros Sí 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 Pinche Sebastián Mira no alcanzaste la nota Entonces para qué chingado Andas ahí pues Pero debes de subirte al barco Y decir güey No güey El cabrón anda malo güey O sea nunca Nunca va a andar Al cien o sea Y por decir Los organizadores De la banda En este caso No responsabilidad de ellos O sea también checar a sus Güey Cómo te vas a presentar No te puedo Ah pero es que la gira Ya está armada Sí güey No y el detalle que Pues aquí güey Así se manejan O sea Este A como Como tú andas Es en vivo Es en vivo güey Había programas güey De televisión Donde Donde llegábamos de trabajar güey Terminamos a las cuatro de la mañana Y a las seis de la mañana Teníamos que estar en En Televisa Por un decir Por un programa güey De que güey Tienes que hacer sonche Y la ching Imagínate güey O sea nomás ibas Te pegabas un baño Ibas a hacer el sonche Y te pasabas todo el día Ahí güey Para dos o tres canciones güey Pero las canciones A qué hora eran güey A las siete o ocho de la mañana güey Donde apenas uno se va Se va levantando güey O sea Está bien cabrón Y amanecido Amanecido Y imagínate O a lo mejor enfermo Y así tienes que cantar ¿Y por qué lo tolera güey El cantante? ¿Por qué güey? Porque al final de cuentas Tú estás Tú eres un empleado Tú estás trabajando Para una empresa Tú estás trabajando Para una empresa Y pues no puedes Este Decir no No es como cuando Me imagino Yo no soy solista Como los solistas Me imagino que cuando No tienen ganas De ir a un lugar Pues dicen no güey Ponen cualquier preteste Y no lo hacen pues O se justifican pues Se justifican de que Güey no ando malo Y Uy no güey Mejor otro día Y lo cambian Aquí no güey Aquí es de güey Tienes esto Te vamos a hacer Un homenaje güey Y Pues presentan la banda Siempre bien chingón Tienes que quedar bien Sí a huevo Automáticamente en tu cabeza Tengo que quedar bien güey Sí 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 A lo mejor ya no la ajustas Como debes de De ajustarle Te cuidas un poquito más Pero es parte de güey Pues sí Y Volviéndonos al Al principio ¿Dónde empieza Giovanni? ¿Dónde empiezo viejo? Yo siempre he sabido Que he cantado Siempre Desde el kinder Me creía Perito Fernanda No era el jueguito Yo cantaba Y todo el mundo Todo el mundo Me mandaba la chingada Nadie me creía Ni mis papás Te lo digo así Ni mis papás Y empiezo Por primera vez En la secundaria A los 12 años En la Federal 6 De aquí de Mazatlán Sinaloa La secundaria Federal 6 A los 12 años En un concurso de canto Viejo En un concurso de canto Que jamás pensé Que fuera a ganar Porque había pasado No era para rivalizar Mateo Yo era un güey Que me pasaba Cantando pura tontera Para componer tontera Ahora si te lo digo Componer pendejadas Soy el rey Me pone a decir algo Y te compongo Una babosada Entonces podría salir Bueno para el freestyle Pues hijo de la chingada A lo mejor por ahí era Por ahí era Con asesinos Y fíjate Por medio de la que eso Hoy mi esposa Este Por ella Me animé Había una materia Que se llamaba Artes plásticas En cual ahí Había varias cosas Pues estaba la estudiantina Estaba dibujo Y estaban otras cosas Flauta Flauta Y un chingo De chingaderas Y el profe Por medio de De una maestra Que una vez me vieron Pintando a mi Una casa Un salón Perdón Estaba pintando En un salón Y yo estaba cantando Y me estaba viendo Pues De fin de año Tenías que pintar Tu aula Me oye la maestra Y me dijo Hey Deberías ir El otro año A un concurso ¿Qué canción era? ¿No te acuerdas? Estaba cantando Amor Pajarito Pero en tontera Pues En tontera Le metías tú En tu cosecha Sí Le metía mi tontería Yo Babosada Y cantas bien Era la asesora Ella Pues estaba el morro Que para no hacerte Largo el cuento Entro segundo año Y hacen Examen De canto Si eres compositor Tienes que cantar Una canción Que tú hayas compuesto Si eres Pues te gusta cantar Pues la canción Que más te guste Ahí te va Estaba pegando Mi enemigo El amor En aquel entonces De Pancho Barrasa Y hay cuenta Que cuando uno empieza Empieza uno A imitar a gente Yo te imitaba Lobito Te imitaba Carlos Arabia Te imitaba A Julio Preciado Y Pancho Barrasa Era un vato Que yo admiraba Bien cabrón Bien cabrón Y lo hacía igualito Pues en ese entonces Para ir al concurso Tenía que pasar Yo ese filtro Pues ando Este me dice Mi novia En aquel entonces Ay pues canta Anímate Anímate Tienes que cantar Si no cantas Te voy a mandar A la chingada De mi La mamá de ese niño El Giovannito Pues que hago Pues ella era De la más inteligente Si te quiere decir A chingada Si we No we Pues me pasan Yo voy a ir Un dragón vidriales Pásale Y la chingada Pues me paro Y pues no ya van Y por donde empezar Como empiezo Pues nunca Nunca he cantado Una canción completa Que canción Me va a cantar No Pues mi enemigo El amor Y volteo a verla We Me hace una cara Así como de que No otra vez No te vas a animar Pues cierro los ojos Y me agarro cantando Del estribillo Y por ahora Termino la rola We Y todo el mundo Se para aplaudiendo Así Que sentiste Bien perro We Porque cuando Me habían aplaudido Amigo We Pues paso el examen A la semana Me dicen Hey Compañero Me decía el profe Casillas Que era mi profesor De artes plásticas Y llega y me dice We Este Que onda Lo invitamos a que forme Parte de la estudiantina Y hay un concurso de canto Y la fregada Ahorita es nivel Aquí Mañana y tarde Que onda Te jalas No que no Y pues mi vieja Y todas las morras De ahí Pues echándome Dándome porra Y mi compa We Jálate we We Pues yo no sé Cuadrarme con la piel Pista we Yo tengo que ir al cantante Para cantar encima de él We Como le voy a hacer Pues me animaron We Entonces el cuento fue We Pasaron todos Cada quien con su guitarra We Con pista We Otro we Llevaban grupito norteño Morro pues yo Sin nada We La pura pista Nada we Ni pista we Ni pista we Ni pista Acapella Canté así fue We De Juan Gabriel No sé si te acuerdas De esa canción Soy honesto Con él y contigo Yo en aquel entonces Era fan de Cristian Castro We Yo no cantaba banda We Y me dijeron Tienes que cantar una canción De banda Por el puerto Y todo el pedo Por todo lo que se está dando Pues canto la rola we La canté en el tono De Juan Gabriel Tiene una voz bien pillona We La chingada Y yo con mis manos así Todos haciendo mímica We Y todo el pedo Un pinche artistoso Artista bien cabrón Pinche artistazo Lo morro we Que deberían de estar En el record Si we La neta Yo no Que no Que no expresaban Las cosas No pues eres Un morrio tímido Morro pues Dan el Pues los lugares Tercer lugar Dije yo Vámonos Ya A chingada su madre No quede Vámonos ¿Para qué viene? Dije yo No es tercero No Segundo lugar Tampoco Y yo me esperé Al primer lugar Dije no Para felicitar Sí para felicitar Los vatos Que se hizo mi compa El vato No pues Jesús Giovanni Mundar con vidriales Primer lugar Con canción así Fue Gato Roño Yo me quedé Bueno mames A la Yo gané El concurso Si viene el vato El que se quedó En segundo lugar Fernando O sea mi compa Se hizo un buen amigo mío Me abraza Me felicita Siendo que el vato Cantó una canción Bien chingona De Vicente Fernández Marioneta Y el vato Bien perro Y tú sentiste que sigue Sí yo sentí que sí Yo acepto Cuando un vato Canta el chingón Pues Pues gano De ahí para acá Gané Nivel Secundaria Me fui a Nivel Regional Gano Un nivel regional Con un teclado Ahora sí Acompañándome Mi profe Con la misma canción Ya creyéndote Un poquito más Ahí te va la historia De todo ese pedo Fíjate Yo tenía 12 años Segundo año De secundaria Le voy y le digo A mis papás Amá Este güey Era un concurso De canto Apóyeme Que tú Que vas a cantar Hijo de la chingada Marihuana Y te llevas A las pinches esquinas Con los pinches vagos Y qué Papá Qué vas a las pinches Pura vergüenza Contigo Igual mi papá Güey Yo no tenía Muy buena relación Con mi jefe De morrillo La verdad Muy enojona Hasta ahorita Ya tenemos Buenita relación Y tenemos Todo Todo pasa por algo Muchas veces Uno necesita Una madriza Para que uno madure Para que uno agarre El rollo Y la chingada Tiene que pasar algo Para que tú madures Y aprendas a valorar Todos los consejos Que te dan tus papás Es parte de él Como dices tú Algo pasa Por algo pasa Y qué bueno que pasó Así es Entonces morro Pues les digo yo a ellos No pues no No queremos ir a verte Porque no queremos Vergüenzas Y la chingada Pero si fumabas marihuana Y eso sí Nada güey Fíjate güey Ese es lo Lo peor Pues que me juzgaban Sin conocerme Pues Si era de madroso Bien grosero Y todo lo que tú quieras Vago Vago Yo nunca me he llevado Con morros de mi edad A mí mis compas Siempre son más grandes Que yo Y no sé Mi forma de pensar Siempre ha sido diferente Pues yo no era el güey Que me iba a jugar A los monitos Y andaba con güey así Pues sí jugaban los monitos A una determinada edad Pero yo en la secundaria Yo ya me criaba Un vato viejo Pero el güey Que rayaba Y que le seguía la cura A la raza Pelionero Y ese era el detalle ¿Y era chaparrito? Chaparro güey Chaparro güey Un peche güey chaparro Yo soy el más chaparro De mi familia De mis carnales güey Yo soy el del medio Somos Cuatro hermanos Tres hermanos Mi carnal más grande Yo y mi carnal Somos tres Y entonces morro Yo para estudiar Pues no podía cantar En la casa Porque se rían de mí Güey Mis carnales Y mi carnal más morrito El más grande güey Familiarmente Te lo tenías todo en contra Sí güey Y mi jefe No güey Pues que hacía yo güey Había un árbol bien grande Allí en el Info Playa Es el del Info Playa Aquí en Mazatlán Sinaloa El cuatro Porque ahí está el tres Está el dos Y Que rifa Sí porque si yo digo Digo que el Info Playa ¿Cuál güey? O sea no nos mencionaste Ese rollo Y un saludo Para los de ahí del Info Y había un árbol güey De esos que dan ¿Cómo se llaman Esas chingaderas güey? Ah los bastoncitos Los bastoncitos Que hacen ruido Que traen semillas Que traen semillitas Que son cafés Que usaba los pinches Matachines Ah sí 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 Güey pues Allá arriba del árbol güey Había un güey Que le decían El tirri El gato Ese güey sabía Que yo cantaba güey Me decía güey Vamos para allá Arriba del árbol Para que cantes cabrón Me decía Y canta güey Canta una rola Me decía este güey Y él va lleneando güey Tenemos una casita Del árbol ahí güey Y yo me ponía a cantar güey Cuando menos pensaba Morro fíjete Es cosa bien chila Cuando menos pensaba Ya volteaba yo para abajo güey Tenía a todas las señoras güey Sentadas güey Y me decían Estamos yendo al gorrioncito Que está cantando Decían las doñas güey Ay ya Y las doñas Y le decían a mi jefa güey A mi jefe Hijo de la chingada Y venía mi mamá enojada güey Qué chingados Qué chingados Estás haciendo el ridículo Hijo de la chingada Métete Vámonos A chingar a su madre Me metían y me pegaban Una madriza amor Era como los pleitos Ganaban los pleitos Y me pegaban una madriza Oye y el que Valleneaba allá Arriba del árbol Yo creo que es el Es dueño de una banda ahorita No güey Muy listo El hijo de la chingada Súbete aquí Súbete aquí Cántame Y le cantaba güey Y él irá Sí Y él valleneando güey Y fíjate Eso fue mi ensayo ahí güey Llega el concurso morro Fíjate Lo que es el concurso Güey pero qué Qué curioso Que O sea tu familia Tu mamá Y fíjate Y fíjate morro Y yo tengo En mi banda del mexicano Tengo un tío Yo diría Les toca el bajo En la familia No hay nadie Que cante Hasta ahorita Que ya le buscaron Del lado de mi jefe Del lado de mi jefa Nadie Mi mamá dice que Más o menos Más que no Pero Fíjate lo que son Las cosas Por eso decían ¿De dónde De dónde traía Este güey Esa madre No sé Te largo el cuento Morro Para el concurso Güey Pues yo traía Los pinches pantalonzones Bien aguados O sea nunca traía De mi talla O sea siempre andaba Con la camiseta Si yo me fajaba Se me veían Las pinches fuellas Así güey Que el pinche cinto Y me pasaban regañando Había carencias Pues había carencias Pues a espaldas De mi jefe Pues yo Voy a ir Tengo que quedar bien Con mi morra Con los morros Del salón Para representarlos Pues me enseñaron A seguir las pistas El profe ese Todo el pedo Este Me enseñaron A caminar Morro Porque caminaba Bien tumbado Según yo Me ponían un libro Un libro Para caminar Y todo el pedo Como yo era un güey Que se ponía Y cantaba Y no me movía Para ni madres Me tuvieron que enseñar A hablar O sea Güey que tal Soy Giovanni Mondragón Vengo representando Este Tal escuela Voy a cantar tal canción Y estimado público En general Jurado Y la chingada O sea todo ese pedo Me enseñaron Güey Tu historia Hasta ahorita Está como bien Película Y nunca le he contado Así como te la estoy cantando Nunca le he contado Morro O sea Esas son cosas Que muchas veces Eh de donde empezaste En que banda empezaste Y ya no Pues de la banda fulana Banda sutana Y lo de atrás No me lo tocan No me lo tocan Te lo cuento Porque es parte De algo que Que para mi me marcó Güey Ahora si Ahora si dice El dicho Nadie sabe de donde vas Y no sabe de donde viene Compa Tiene que saber de donde Y tener los pies Siempre bien puestos Sobre la tierra Porque si no sabes Te olvidas Desde donde empezaste Y arriba ya valió madre La cosa Tienes que estar preparado Morro pues me enseñaron Todo eso Voy al concurso Y le dije yo Y le dije yo a mi jefa Aboroté a todos los del barrio Porque traían chingas Todos los del barrio Que bonito Cantas y la chingada Pues Todos los del barrio Fueron y le dijeron A mi jefa Para mi buena suerte Morro ese día Mi jefe descansaba Y le dije Papá Amás dile a mi papá Que vaya a verme Para que vea que Que canto machín No No vamos a hacer Mi jefa es la única Que me dice Jesús Al igual que mi esposa Jesús No Jesús No No Ve tú Y ahí Para que Vas a causar vergüenza Amás Váyan a oírme Mi papá descansa Tú ya te sentías seguro Yo wey Yo Le tenía mucho miedo A mi jefe pues Papá Descansa hoy Désele vueltas No loco Voy a hacer un mandado Y no voy a poder Ay se me sonó De la garganta Pues todos los morros Del barrio Conto con mis amigas Y todo el pofón Y le dijeron Lupita Vaya vamos a apoyar A Giovanni Pues Llega el concurso Wey Fue en el colegio Remington De aquí De Mazatina Sinaloa Colegio Que No sé si exista todavía Creo que sí existe En la actualidad Tenían una cantante Que le llamaban Lucerito Que ya grababa discos Y todo el pedo Y había otra morra Igual que ella No recuerdo el nombre De la morra Que fue Esa fue la que Concursó Contra mí Fue un concurso Tan chingón Que todos llevaban Su banda Llevaban Grupo norteño Grupo de rock Y la morra esa Llevaba un mariachi Wey Completo Ella vestida De mariachi Yo con un pinche Suéter Wey O sea Un pantalón negro Y el de este No tengo uniforme Yo y mi Y mi profe Morro pues empezó El concurso Y mi jefe No llegaban Y tú esperándolos Sí Pues traía 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 Porra machín Pues los morros Echándome porra Pues la morra Traía más que yo Wey Era en su escuela Estaba en su tierra Wey En su cancha En su cancha Pues todo Wey Hace un pinche Porrón Wey Para que los morros Demás se pusieran Nerviosos Wey Pues ahí llego yo Voy a otro Wey Te acuerdas clarito Sí Wey La campa Caminar Para cantar Wey Me pusieron una maestra Para saber apoyar Cuando gritar Y eso no te dio más seguridad Wey Sí Wey No Tu Samara A mí me hizo O sea El que ella tuviera más Siento que a ti Te pudo haber dado más seguridad No wey Me dio un nervio Wey O sea Decía ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Wey Me prepararon a mí para eso Ok Pues adentro morro Pues era otro rollo conmigo O sea Ya caminaba Ya expresaba Ya le cantaba a la gente Wey Ya Cuando me presenté Me presenté bien perro La rola me gustaba Wey Y Un wey Pues canto Y canta la morra Yo canté así fue Ella cantó Y yo tengo el periódico Wey Para ese entonces todavía no llegan tus papás No llegaban O sea Tú era Era un auditorio Wey Y daba así a la calle Estaban unas puertotas grandotas Wey Se veía la calle Ok Para no hacer telero el cuento morro Canto Pum wey Pues dan los Los lugares No pues en tercer lugar Fulano De tal De tal escuela Segundo lugar No pues no hay segundo lugar Porque tenemos un empate Wey Canto Romuña wey Yo ya había cantado Y mi jefe no No estaba Fue la chingada Que bonito Recuerdo Recordar eso No 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 Wey pues Empate Con la del Remington La que traía mariachi La porra Bien perra Ella cantó la cigarra Bien perro Con falsete Hijo de su chingada Madre Si a tu tamorra La pesta La reata Pero tú estabas por el estilo Pero yo era principiante Cabrón Pues sale la morra Con que canción quieren Porque soy Giovanni Empate Con la morra Con que canción quieren Quieren empezar otra vez Con que cuerrón La quieren cantar Va a haber un desempate Desempate wey Va a haber un desempate Que canción quieren cantar No pues se hizo un De madre Que no El profe Profe Pues yo no me hace otra canción Que onda Se puede con la misma Si con la misma Y ella que onda Con la misma Si eso madre Pues empezó ella Primero la dama Empezó la morra Pues le hizo más chingón Todavía Y le hacía el falsete Pues su chingada Madre Y tú deseando Que se equivocara Hijo de su perra Madre Dije yo Que me metí Le hubiera tirado Un aguacate No se hable Wey Que querés De salir corriendo Con mi porrita De mis compas De ahí del info Pero tu mujer Ahí A todo lo que da Giovanni La chingada Y la morra Bien perro Pues allá voy Otra vez Caminando Empiezo Fíjate de película Morro Tú lo dijiste Empiezo la canción La mitad de la canción Morro Entra Entra mi papá Y mi mamá Wey O sea No se sentaron Se quedaron Ahí parados En la entrada En la puerta Se vale Se vale Se vale En la puerta A esperarme A verme Pues donde se sentaron Pues yo cantando Esa madre En lugar de Darme más Nervios Te dio más Salió otro Yo Salió otro Yo Y Terminamos Y ellos En la entrada Y tu ya lo sabías Ellos no sabían Que había empate Yo llegaron Después Pensaron que Te acabas Si Pues dan La calificación Otra vez Morro Y para mi buena suerte Wey Punto Es un pinche Margano Wey Gané Wey Y mi jefe Entra por todo El medio Wey De la gente Pues yo brinco Wey Y lo Abrazos Abrazos Una experiencia Bien Bien Perro Mar Cosas Cosas Que te dijo Que muy poquito Saben No pues me abrazó Wey Me dijo Que de ahí para adelante Era mi fan Número uno Y hasta la fecha Wey No Más Bien Perro Mi jefe La verdad Tuvieron que pasar Muchas cosas Wey Para que Todo eso Que De vago De que Marihuana Wey Que nunca Que no era Ese no era Porque estaba morro También Pues tenía Mis buenas amistades También Si eran locos Los vatos Pero yo no No hacía eso No Este Pues me dice Eso Wey Y entra Mi jefa Wey Y me abrazan Abrazo a mi profe También porque Ganamos La porra Wey Del Remington Que era un putero Toda la escuela Wey Me hacen una porra Wey Fair play Si Wey Que su puta madre Que perro No tiene precio Eso No Lo que tu viviste No Una onda bien perra Que dices tu Todo lo que Batalla uno Y muchas veces La raza No sabe pues De donde de repente Sales pues Y volviendo a lo mismo O sea Ahorita que nos compartes Esa historia Que es algo muy personal Tuyo Y Y luego leer comentarios De que Este está en la banda Y se equivocó Y cantó Se le fue la voz Pero No saben El contexto O el trasfondo De las cosas Así es Como la estás contando En este caso Tu Si Y pues Algo bien chingón Que a mi Me marcó Wey Se terminó el evento Wey Y algo bien chingón Porque fue el primer beso Que me dio mi vieja Ahí Wey No mames Y fue el beso De que Beso O sea Eramos no No nos besábamos Wey Tenemos que hacer Una película De esto Wey Era No mames O sea Todo es Reconciliación Con mis papás Mi novia Me pidió el primer beso Wey Y fue algo Algo bien chingón Porque Apartar Apartar La historia Ahí Pleno De cálmense Nosotros la vamos a producir Wey Pues llega la morra Mi vieja Pues y Me pegó un besito De piquito Pues Y todo Y todo eso Hizo que reforzara Un chingo de cosas Y es parte De la historia De como Fui empezando Yo que Mucha raza No sabe Y te fuiste Con tus jefes No wey Pues los salud Y todo el pedo Y era festejar Con la morra Pues con mi camarada Pues también Darle el tiempo A ellos Porque seguía Siempre estuvieron Seguía el regional Pues O sea Bueno Seguí el estatal El estatal El estatal Morro Y fui al estatal También Fui a concursar Al estatal Y me trajo Un tercer lugar Muy Bien merecido De verdad Según no me lo dieron Que porque Decían que yo Era profesional Y que los weyes Que estaban ahí Pues que no estaban Al nivel Y que después Que era trampa Que hayan mandado Un vato como yo Pues Y ahí empieza Morro Empieza ahí Mi carrera Hay un montón De cosas Que no he contado De ahí Morro Este Me hablaron grupos Wey De De rock De rock Me hablaron grupos De rock Y mi profe me decía No No entres Porque Este Te vas a fregar Tu garganta Estás morro Eso wey Tiene otra forma De cantar Este Sigue como va No te desesperes Y de ahí Mi familia Me empezó a apoyar Al millón Se voltó a los papeles Te cuento Este Pues No era No era muy Todavía convencerlos A ellos Porque ellos querían Que yo estudiara Wey O sea Para todo esto Tiene uno que estudiar Wey Tiene que Ya cuando uno llega A un límite Wey Que ya no puedes más Y tienes otras oportunidades Pues hay que Dejar ir eso Porque pues Muchas veces Lo económico No te ayuda Pues Crees que Crees que El Como Como lo puedo decir O sea Que tus papás En esos momentos Antes de que llegaran ahí Días antes En el concurso De acá De la escuela Ya interno El que no hayan confiado en ti El que no hayan creado en ti Creó una fortaleza En ti Para poder demostrarles Y esa es la mayor gratitud Pienso yo Y fíjate que era 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 eso compa Porque Después de ahí Pues yo tengo Mis hermanos más grandes Y la neta Yo quiero un chingo Mis carnales Pero Muchas veces Dices tú Es que Dice uno No Que tú tienes Tu favorito Y que este Y que el otro Yo te digo Porque yo tengo Mis hijos Y yo los quiero Igual a los tres A los tres Los quiero igual Pero muchas veces Hay un wey Que pues Despunta Y ese Es el centro De atención Y este wey Pues yo Bajo y la chingada Lo que no saben La gente Que yo Fui paquetero Fui paquetero Entregué volantes De copel Y todo ese PED Vendí periódicos Me iba a las cantinas A la escondida Compa Porque decían Que en las cantinas Era tu prueba de fuego Una vez con un wey De ahí De la secundaria Después de que pasaron Los concursos Y todo ese rollo Porque ya en tercer año Ya no concursé yo También era un wey Muy irresponsable Pues no sabía Ni que es lo que quería A esa edad Este No pues yo creo Que a esa edad Nadie wey Nadie sabe Pues si nadie Te va a obligar Mi jefe No me decían Dale por este lado No wey Me metieron a estudiar Wey De cantante Aquí en una escuela Que se llama La Martínez Cabrera Estuve nomás un mes Wey Me la pinteaba Wey No entraba Porque el vato El que me daba clases Cantaba ópera Wey Yo decía Wey yo quiero cantar Banda wey Quiero cantar otras cosas Pues Y me la pinteaba Y no le daba importancia Que pasaba Wey me gustaba La vagancia Pues Este wey El chiri El cuate lo conoce El chiri feo El chiri wey Un wey Pues reprobado Que quería que yo Lo enseñara a cantar Wey así fue Yo lo enseñe a cantar Wey Y el wey era de Muy No le cobraba Le valía madre No wey No wey No íbamos cuando no había Clases en la escuela Wey en las seis Nos brincábamos Nosotros Y agarrábamos un salón Y ahí conectábamos Y nos poníamos a cantar Con pista Wey Y un día Este wey se le mete Wey Que onda morro Vámonos cantando En los camiones Esa es otra historia Wey Que hay cuenta Que fueron los concursos Wey Yo ya no Ya no retomé Pues Ya no le agarré Ya le agarré importancia Wey Pues llegamos a la cantina El Pau Pau No sé si te acuerdas Wey El Pau Pau Era una cantina Muy Muy Emblemática Conocida aquí Wey No sé si es chista todavía Para mi buena suerte Después mi Mi tío Un tío Un tío chito Hermano de mi mamá Y de mi tío Pancho El mexicano Abro una cantina también Wey A un lado de Fansa Que se llaman Los Tolucos Wey Wey Pues voy al Pau Pau Y entro ¿Qué onda? Compa Deme chance De cantarle Perdón Cantarle una rola aquí Estos vatos Estaba un vato con un órgano Neta Como el profe No aceptamos Menores de edad Y la chingada viejo Quiero ganarme la vida O sea Inventamos Inventamos Para que nos dejaran pasar Pues entramos Yo el Chiri Wey Pues canta este wey Y ya Pues ahí más o menos Pues yo empezando Sí, sí, sí ¿Y qué canción? No, pues la misma No sale de otra yo Wey Otra Wey Buscando wey Y los pinche borrachos wey Otra 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 Los vatos Le voy a cantar la misma Si qué Le voy a cantar la misma Y ahí estoy wey Ya mar morro ya Ya estuvo ya En la chingada No, canta bien Pues prendete más rola Me dijo el vato Así pasó, ¿no? Pasa el tiempo wey Y mi jefe En una fiesta De año nuevo Me encontramos A mi tío Pancho Y mi jefe por ahí Ya pedón Se le quiso meter Canto con el grupo La misma pinche canción Wey Como que había un grupito ahí Y llega mi papá Le dice wey Dale chance a este cabrón Ahí Con el Casimiro Pues para que cante Y la chingada Y mi tío me dijo No, dice este Esta vida es muy Es muy difícil Me dijo Ponla a estudiar mejor Dice Dile que deje de tonteras Dice Él no es para esto Me dijo Oh wey Vieras cómo me agüité yo Ya la llevamos ganada Oh pues me dijo que no Y lo digo Eso no Quién sabe si se acuerda De mi tío Le mando un saludo Me ayuden a toda madre con él Y pues ya Él era el mexicano Wey O sea Y cuando el mexicano Ya andaba pegando A todo lo que he dado Que a mí me llevaban De morrito A verlo aquí A las olas altas O sea Cuando ellos empezaban Pues Para no hacerte largo El cuento De todo este rollo Pues no Me dijo que no Pues me dediqué A ir a cantar Los camiones Con el Chiri No Con el Chiri Bueno con el Chiri En algunas ocasiones Y con el Fernando El wey que quedó En segundo lugar Cuando recién salió Hubo reencuentro Sí bueno Decimos machín camarada Wey Y íbamos Y cantábamos En los camiones Y una vez morro Este Pues yo le aviso A mi papá Que no quería cantar Yo pues Me encuentro A una prima mía Wey En un camión En un camión Wey Y yo hice como Que no la vi Wey Hijo Ya le subió Y me pedió Machín vergüenza Pues sí Le voy a decir A mi papá Que ando chambeando O sea no tenía necesidad Yo wey Para andar cantando En los camiones Pues porque estaba estudiando Wey Pues la pura vagancia Wey Pues cuando llego a la casa Wey Ya le habían dicho A mi jefe Me pegó una chinga A mi papá Wey Y me dijo Que Que pues que era Una humillación Pues lo que yo Estaba haciendo Pues porque me dice Que onda cabrón Dice No te No te Alcanza lo que te doy Te estás estudiando Vives bien Y la chingada Y yo le dije A papá Pues es que es algo Que me gusta Pues te dije cabrón Te metí a estudiar Y no No ibas pues Como está el pedo Si o no No pues otra vez Descerté Ay primita Y mi jefe Wey Mi jefe pues otra vez Me agarró tirra Otra vez O sea lo que ya había ganado Yo lo perdí Estoy bien emocionado Con tu historia Por irresponsable Y eran chingue de cosas De verdad Y te iba a preguntar No has sabido Que ha pasado Con los que Concursaste O sea El Chiri Donde ando ahorita Pues anda Anda en un grupo El segundo lugar Nada hicieron Ni la muchacha No ya No se dedicaron a eso Ya Nada wey Nada de eso Fíjate Te digo Todo lo que hice No anduve Yesero wey Anduve este Lavándole la carreta Al papá del güero wey Del güero J Del güero J El de las tortas Y ese amigo Donde me ve wey Don Agustín Llega y me dice Tengo el orgullo De decir Que este chico De la chingada Dice Me lavaba la carreta Dice Y me los quemaba Con todo y papa Dice el amigo Y eso no está chilo Que chilo wey La neta Tienes una historia Bien emotiva wey Que te vas a sentir Más chino orgulloso De ella Porque Pues no mames wey Tú has venido creando Tus caminos Tus brechas Para poder llegar A donde estás Entonces Cómo llegas a ¿Cuál fue tu primer banda? La primer banda Que yo llego wey Estaba en la prepa Yo dejé de cantar Ya de la secundaria Ya me dejé de cosas Te pegó el regañadón Tu papá A mí me habla Me pegó un regañadón Wey Ya no volví a hacer yo eso Ok Ya no Ya no Ya después Este Retomé la escuela Estudié en el CEDMAR Todo Soy técnico en refrigeración Tengo una carrera técnica Que ya no me acuerdo Ni cómo se arreglan Los aires O sea Ya es mini split Tengo que renovarme Y todo ese pedo Ahorita ya es otro rollo wey Ya no Ya necesitaría empezar de nuevo Me habla un grupo Que se llamaba Llamarada wey Ok Grabamos un cassette wey ¿Era versátil ese? Era 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 Pues si versátil Era un grupo versátil Pero antes de wey Aquí había una radio Que se llamaba La Jefa Ok Ángel de Arranque Volteo para allá Con el cuate Porque el cuate Le tocó todo eso Porque traíamos una Hasta una banda Que se llamaba La Huileoleña wey Son de la camada wey Son de la camada Bueno ¿Cuánto años tienes tú? 20 20 Wey Y son un montón de cosas Ellos trabajaron El cuate Le tocó trabajar Con el ángel El ángel Hizo una banda wey Bueno Según una banda Pero wey Perdón que te interrumpa Está bien Está bien verga el cuate Que Que es un núcleo Pues es un mismo círculo Que Andan para allá Para acá Y pum 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 Que perro Y todos se conocen va Si Pues que es Mazatlanta Chiquito wey Amorrito Y Y fíjate ¿Para dónde voy no? Hacen Hacen esa banda wey Que nunca Nunca cantamos Íbamos y grabamos Singles Se le llama De 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 comerciales Para Para la radio wey Con Con pistas de banda wey Pues tal wey Que Que no se hizo nada No se hizo nada Conozco a Cineo Bastidas Que él es un parte Agua wey De todo esto Que Que está pasando En mi vida De tu trayectoria Yo mi Mi trayectoria Y Y ya se puede decir Un poco más profesional Fue En San Ignacio San Ignacio Ese vato Lo conozco yo Por medio del ángel Wey Y él me dice Wey yo te voy a apoyar Pero yo te voy a meter Él trabajaba en el periódico En el No se si era el debate Y te escuchó cantar el chaval Me escuchó cantar el vato Y me dijo Wey Este vato venía de Big Brother Wey no quedó en Big Brother Y el wey traía Era como cazatalentos Y todo este pedo Y el wey pues Me conoció Y me dijo Wey tienes talento Wey échale ganas Nos agarró a mí Y al otro cantante Que también se llamaba Bueno se llama Iván Fernando Y el vato tocaba La guitarra wey Y me dijo Wey que onda Yo conozco a Gael García Me dijo Y a Sergio Catalán Y a Ale Sergio Catalán Es de aquí de Maza O no Es de San Ignacio Ellos son de San Ignacio Ellos Y me dijo Puedo llevarlos con ellos Para que los escuchen Cantar a ti Este vato Me dijo Y a Ale Pues estaría bien Pero antes Él tenía una página Que se llamaba El Sur wey En el periódico De artistas Y todo ese pedo Y me dijo Nomás que los voy a llevar De decanes Me dijo Del periódico Y wey Como Si iban a ser de decanes Van a estar Va a pasar la gente Y van a entregar Volantitos Y tírale al de este Para el premio Y vestiditos O sea ya no lleva el vato Wey Ya estamos De niños bonitos Y yo estaba En Maguilo todavía Parecía wey Parecía Tajotito Y me tenía Este wey Todo en negro Y ya wey Por otro wey Chale Este wey Dijo que nos iba A invitar a cantar Traían una gira Que se llamaba La gira de las estrellas Wey El ángel Y íbamos Y nos llevaban Para ver la raza Pues todo ese pedo Pues ya de ahí Terminaba todo ese evento Y todo lo del rollo ese Era Semana Santa Wey Pues estaban las tamboreadas Allá es encantante Es pura banda Es pura banda Sí pura de viento Y ahí te recorrías Todo el camino Y ahí andaba Gael García Y me tocó conocerlo Al vato Me tocó conocerlo Y estar en su casa También Comiendo No Ya lo conocí En la borrachera Terminando la tamboreada Nos llevaban a nosotros A cantar al panteón Allá es la raza Se ponía Había fallecido El que iba a ser esposo De una muchacha de ahí Amiga de 19 Y nos llevaban Vamos para cantarle Una rolita Y era un martirio Compa Porque La morra nos ponía a cantar Y le aventaba la cerveza En la tumba Al vato Y nosotros Bien tarde Tres, cuatro de la mañana Tocándole Para ganar una feria Pues Pues fue toda la semana Toda la semana Y después nos llevaban Al río a cantar Le cantábamos Mucha raza Le cantábamos Que machín cantan Y la chingada Y ahí los traían Y ahí los traían Pues tal que de ahí No salió nada No salió nada Este güey Este Lo dejé de ver Pero si me sirvió mucho Porque de ahí Conocí mucha raza Fui a cantar A los cocteles De modelaje De De una Una tienda Que se llamaba Okidoki Fashionware Aquí A mí me patrocinaban La ropa Pero me la quitaban Pues Llegaba a cantar Y me la quitaban Y ahí estuve En ese rollo Conozco a Ramón Un compa Que trabajaba En el Toro Bravo Aquí estaba el Toro Bravo El que es el maracuyá Era el Toro Bravo Hacían un evento Que se llamaba La Gordita Sexy Y eso nadie sabe En aquel entonces Decían que yo Tenía un parecido Con Ernesto D'Alessio Ok Pues ahí venía a cantar Yo canciones de banda Pero era Ernesto D'Alessio Y yo Triunfando Triunfando Con alguien Que no eras Era la Gordita Sexy Bailaba la Gordita Y la Pues la que más chingón Bailaba Y Ernesto D'Alessio Y Ernesto D'Alessio Con banda Cantaba Pues de ahí Ese vato Que no Ernesto D'Alessio No canta banda No vamos a parar Hasta me vestían Igual que el vato Pues caigo A Vida Activa Por medio del chavalo Ese que me contrató Te conseguí Que vayas a cantar El programa de televisión Era Vida Activa El canal local De aquí De Mazatlán Sinaloa Estaba la Glenda Y estaba el Willy Dos locutores Muy importantes Aquí Duraban mucho tiempo Ahí Güey Pues cuando llego Yo al programa Llego y ya estaba En la prepa Y yo pues Y yo no le dije A nadie En la prepa Que iba a cantar Que me da vergüenza Y dice Vas a cantar Como Ernesto D'Alessio Hombre No hombre Ya tómate ese rollo Quiero cantarle Juan Gabriel Quiero ser John y Mondragón No ya me sabía Más canciones Quiero cantarle Juan Gabriel Ya sé lo que son las cosas Iba cantando Puras rolas De La Arrolladora Puras rolas De La Arrolladora Y llega el momento En que paso Y me veo yo En la tele Y me ponen El doble De Ernesto D'Alessio Puta madre Veras que encabronada Me puse Y le dije O le dices A estos vatos Que me ponen Mi nombre O ya no salgo A cantar No güey Pero es que eso Te va a dar Más proyecciones Que la chingada No güey No Yo quiero ser Yo güey Chale contigo O fue y le dijo A las otras Tres canciones Pues ya Ahí te va El grupito ese De llamarada No se hizo nunca nada Ahí quedó el cassette Fue una llamarada Así quedó Dieron un uniforme Y nunca pasó nada Paso a ese Este De la radio De la televisión Al otro día Llego güey A la escuela Y toda la raza Pues aplaudiéndome Que por Cada onda güey Que no saben Yo cantaba güey Estaba en primer año De preparatorio Y Me acaba de decir Mi cuñado Juan Que es el cuate De mi esposa Porque mi esposa Es cuata De un hombre Me acaba de decir Porque también Conocí al Chiri Pues el Chiri Ya estaba cantando En una banda Ya andaba en una banda Que se llamaba Banda Machado Que después A mí me tocó Formar parte de esa banda Ya la andaban Haciendo los que yo Yo vi Que esa Cantar Que yo enseñé Ah que tú enseñaste El Chiri Sí güey Güey pues ya andaba Este vato Todo lo que yo Yo nada Llega este güey De mi compadre Que ahora es mi compadre Soy pareno De su hija Y me dice Oye Oye Giovanni No mames güey Todo el mundo Ya se acomodó güey Tú nunca hiciste nada En la pinche cantada Güey me dijo Andas valiendo verga Me dijo No güey pues no Pues no me ha llegado La oportunidad Llega mi papá Y mi mamá güey Sí sabes quién es Ernesto Alesio Mírate güey Soy su doble penda Ahí te va güey Llega mi papá Y mi mamá Al CED MAR Con Loreto Sánchez Hijo de Ignacio Sánchez Del combo De los hermanos Sánchez No sé si te tocó Conocer esa banda Una banda Muy famosa localmente Aquí en Mazatlán En Sinaloa Donde traían de cantante A Gerardo López Gerardo López En paz descanse Ya Ya no Pues ya no estaba En la banda esa Se acaba de salir Él ya falleció Van con Loreto Sánchez Que es hijo del dueño Y van a buscarme Por el programa Oye sabes qué Llegó mi papá Y estaba el Juan ahí Mi compadre Me dice Papá Oye Giovanni Fue a la casa A buscarme Y pues quieren que vayas A hacer casting Con ellos Con esta banda Hombre papá Cómo cree que la chingada Vamos Es tu oportunidad Me dijo Pues terminaron las clases Me esperó el vato Y me llevaron A hacer casting Y estaban cantantes Viejos que ya tenían Experiencia y todo el pedo Y llego yo loco Traían una canción Que se llamaba El Coyote Me dicen el Coyote Porque nadie me ha domado Me dieron entre las flores Cuando me encuentro Él había sido El éxito del vato ese Anteriormente Traían una rola Que se llamaba Olor a hierba Que la cantaba Emanuel Pues hice casting Con esa rola amor Me dice el Coyote Pues me quedo en la banda Contratado Contratado No ya Forman fan Oye viejo Pues yo no sé Si es segunda Yo no sé nada de eso Es la primera banda Que yo entré compa El combo de los hermanos Sánchez Ya llegando a tu pregunta Que ya no existe la banda Pues existe Don Nacho Existe Lore Este De ahí ya Ya empezó Mi vida profesional Ahí empezó tu carrera De ahí compa Yo ya no iba ni a la escuela Porque en aquel entonces Me pagaban Este Como casi Que viene siendo Ahorita Hablábamos de miles En aquel entonces Que me pagaban Como 1500 pesos Para mi solo Era un chingo De dinero Y ya no Me iba a las tocadas Y ya no entraba A la escuela Esa banda Que dices Que entraste Localmente Si teníamos Sí O sea Trabajaban un chingo Porque estaban pegando Con esa rola Pues No más que el vato Se hizo solista Pues Gerardo López Entro yo Y el vato El segundero Pasa a ser Primera voz El vato me hizo La vida imposible El vato Hablaba de mí O sea Yo me dormía En la litera Y el vato Decía Que este morro No sé Qué está haciendo aquí No sé Segundiar Este No es cantante De banda Este vato Es popero No sé Quién lo trajo aquí Y arriba del escenario Me hacía La vida imposible Oye los discos Me hacía Oye los discos Y aprenden segunda Y así Como La presión Que me metía Yo aprendí A hacer segunda Más o menos Llegó un momento En el que Me fui a una gira Con ellos De dos o tres meses Y llegué Bien madreado De la voz Sin poder hablar Porque yo cantaba Con la garganta No cantaba Con el diafragma Y el vato Me hizo La vida imposible Qué culero La vida imposible Después me lo encontré ¿Quién es ese vato? ¿Quién es ese vato? Se llama Jujel Mi compa Se llama Jujel Y si lo digo Porque Si después Pasaron muchas cosas Pues Él ahorita Sigue cantando No 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 hizo más Pues Ah ok Y Pues de un vato Al que Al que se burlaba Al que Aparte de mí Humillaba Y todo ese rollo Pues fíjate Cómo Cómo cambiaron Las cosas O sea De ser un vato Profesional Y cantaba bien perro El vato Canta bien perro Yo creo que todavía está Ya tengo mucho Que no lo veo Y lo digo Porque si Es parte De mi vida De tu vivencia Sí de mi vivencia Para no ser Te largo el cuento Compa Me salgo Nomás dura seis meses No le aguanté más al vato Me ronquecito Ese pedo De repente Dije No güey Me voy a quedar Mudo con este cabrón Pues no me enseña No tenía humildad Como para echarme la mano Sabía que yo era nuevo Que yo era principiante Y pues Siempre hay envidia Envidia buena Mala Siempre es la misma No deja de ser envidia No hay envidia de la buena Que un vato llegue Y te diga a ti No pues es que Te tengo envidia de la buena Es mala Eso son Como te voy a tener envidia Estoy contento Me gusta que te vaya bien Me gusta que hagas las cosas bien Que la gente te vea bien O sea Ese rollo Habla muy bien de uno Que tú estés contento Porque te va bien Le va bien a alguien De tus amigos Así es Y esta persona Pues me hizo la vida así O sea Imposible Imposible Me dejaba cantar Nomás dos canciones Y después de eso Me salí Y me salí Porque fue la graduación De mi vieja Y no iba a estar yo En la graduación De mi vieja Pues Fíjate Y me quedo Me quedo en la graduación Me hablan Eh güey Tenemos una chamba Allí en Culiacán No voy a ir ¿Por qué no? Porque me voy a quedar En la graduación De mi vieja O sea Me voy a quedar yo ahí Así pasó Y le voy a cantar Una canción No pues me salgo Y yo era de los que Había seis materias En la escuela Y las seis Las reprobaba Morro Ah Estamos Fíjate Cómo las pasaba Ya no Ya no estaba en la banda Estaba en tercero de prepa Güey Y pasé a puros Puros paros Que dibujaba Me gusta dibujar Y qué güey La biología Reprobaste Qué onda Qué sabe hacer No güey Por hacer dibujo Y le hago un dibujito Acá de un mono Con un libro Y la chingada Hazlo güey Te voy a poner diez Me pasaba Que el otro güey Que el profe Me dio pedón ¿Qué onda hijo? Te voy a dar un kilito De camaroncito Y te lavo el carro Arre güey Te voy a pasar Así no vamos a decir Nombre güey Yo sabes Ah pues profe Otra maestra Que me decía Pues llévame serenata A la casa A pegarle Ah profesorcita Otro profe güey Que me decía güey Hay un concurso de canto Si lo ganas Te paso Pues allá viva güey Y tenía un compa Que le hice en el marro Todavía es amigo mío Que también enseñé a cantar Fuimos a un concurso Concursé Y gané güey Me pasaron Y después Concursé con él El mismo concurso Como dueto güey Y ganamos güey Ahí te va Pues nos empezaron a decir Que de ahí Vimos a ir a un regional Porque eran los Inter Inter No sé cómo se llamaban Y tenías que hacer rifa güey Para Para agarrar fondos Para ir güey No viejo Pues a la hora de la hora Juntábamos de peso Para la ballena güey Porque éramos bien Nos la pintábamos más ching Para irnos al oíter a pistear Pues hice Hice yo la rifa güey Entre toda la raza güey Y a la hora de la hora güey No quise ir güey Me chingué el dinero No Estás como la morra De la graduación ¿Cómo era la morra que hizo? ¿Cómo se llamaba la morra esa güey? Se hizo en viral güey Hace unos años güey Que la morra Hizo O sea dijo Ey yo me encargo de la graduación A todo el salón Le dijo Deme el dinero a mí Y le decían Ey güey El salón ya está pagado Ey la van ya está pagada Y llegaron Y llegaron todos los graduados A la iglesia güey ¿Cuál güey? No había ni apartada misa No había nada güey Nada había güey La morra se agarró Todo el dinero güey Y le decían Pues vámonos No está apartada la misa Pero pues vámonos a la fiesta Nada ¿Cuál salón? Nada Aquí no hay ningún salón reservado Ni nada Se hizo tan viral esa madre güey Tan tan viral Que hasta un capítulo A Rosa Guadalupe Hicieron güey Y La chingarra tu guajalillo ahí también Y Y creo que Grupos güey Se pusieron de acuerdo Pues sí creo que estuvo La banda de renovación güey De que Varios grupos Como cinco grupos güey Fueron y Y les armaron una Una grabación Panamá güey Les regaló banquetes Sí güey O sea armaron una grabación Perra pues Y no invitaron a la vida No pues cómo güey Se empacó todo La gordita O sea si era yo güey De responsable En la cantada güey Sí Me chingé el dinero güey No pues no Oye no O sea que no No voy a poder ir Ando malo Y no 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 Y todos nos pasé Me gradué Salgo de la De la prepa güey Te cuenta que de esa prepa Automáticamente entrabas A la escuela náutica güey Ok Te mandaban A la escuela náutica Y en aquel entonces Mi papá estaba trabajando En cervecería del pacífico güey Ya ves porque Traigo lo pedo pues La verdad Lo traes Liquidan a mi jefe Güey en aquel entonces Recorto Después de 20 años Cambia la empresa Y de ahí fue un par de aguas También güey Para Para Ya pensar yo De diferente manera Pues porque pues Los libros en la náutica Es muy caro güey Se ocupaba de feria pues Yo le decía Papá pues Dame la oportunidad de De echarle ganas Ya a la música Yo creo que ya estoy Este más macizo Más consciente Quiero hacer cosas pues Quiero salir adelante Por medio de la música Me dijo Mi papá Nunca se me va a olvidar Si llegas a la número uno En la banda Recodo Ese va a ser Mi regalo De que te graduaste En algo Me dijo A pegarle A darle Este El combo De los hermanos Sánchez Salgo de los hermanos Sánchez Y entro a la banda Machado A donde andaba el Chiri Acaba de salar el Chiri Entro ahí Ahí por primera vez Grabo mi primer disco Hago mis primeras Segundas Porque el vato ahí Arturo Marín Me puso machín Me ayudó mucho Tenía mucha fe conmigo Y entré yo a esa banda Imitando a un cantante Que habían tenido ellos El Julio El Julio Güero Tenía una canción Que se llamaba Condenado a quererte Que aquí localmente Estaba pegando la rola Ahorita te voy a preguntar Cuando dijiste Que sabes imitar A Pancho Barraza Todavía te salo No ya no Te voy a platicar Que pasó Que tuve que hacer Para que ya no me dijeran Que me parecía alguien Fíjate Un chingo de cosas Bueno Entro ahí Está bien perro Entro Con el Marín Me firman Mis primeros Mis primeros tres años El Ratini La chingada Porque hasta la fecha Me quiere cobrar Los días Los días Que estuve con él Grabo el primer disco De ahí morro Hice muchísimas cosas Gracias a Dios Imitando al morro ese Fue lo que te digo Tenía mucha facilidad De imitarlo Lo hizo igualito El güey Tú dices el disco Y no parece Que fuera Que él se hubiera salido Parece que estaba ahí Sí güey No se hizo nada Con ese disco No nunca salió a la luz De ahí morro Entro a Me hablan De banda Mr. Lobo Que el dueño De banda Mr. Lobo Ya no existe La banda Don Beto Es hermano De Poncho Lizárraga Es ahora Lo que voy De con Germán Yo he formado Parte de tres generaciones Güey De lo Lizárraga Alberto Lizárraga Con Con El banda Mr. Lobo Que después hizo Los príncipes De la banda De 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 Alberto Lizárraga Y ahí conozco A Alan Ramírez Que es el cantante De 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 banda MS Nos tocó ser compañeros Al igual que la Machado También ahí anduvo él Pero él ya había salido Cuando yo entré Esas dos bandas Hicieron músicos Que ahorita todos Están acomodados En bandas Chingonas Gracias a Dios Ahí lo conozco El Alan Tocaba trompeta En aquel entonces Se empezaba A ser cantante Grabamos el primer disco Que yo grabé Que fue el único disco Que grabé con él Él grabó con Conmigo Como cantante Ahí fue su primer disco Y ahí nos hicimos amigos Y todo el rollo Y hasta la fecha Machín Esa banda Salgo de esa De esa agrupación Y me manda Hablar banda MS Me habla Sergio Lizárraga Cuando eran matona Trabajaban en En un lugar Que se llamaba La Huerta Pero no tenía La fuerza que tiene ahorita No tenían la fuerza Que tienen ahora En aquel entonces Andaba el El Gualo Y andaba el Julión En Álvarez Pues a mí un día Me hablan Ahí en el Cantabar Tocaron ellos Y me invitan a cantar Viejo Nos dijeron Que canta machín Que onda Se anima Cantar con nosotros Y andamos Cantando con Mr. Lobo Yo no me había salido Mr. Lobo Y canto ahí Y pues le gusta Como canto Y ya me dice El chico No güey Pues te queremos Aquí a la banda Es que se salió El Julio Y se fue A los Tierra Blanca De ahí De Culiacán Sinaloa Este güey Se fue para allá Duró un año Yo güey Cantando con ellos Y con el Gualo Y ya íbamos a grabar A mí me iba a tocar Grabar la canción De Mi Mayor Anhelo Y todo ese Todo ese rollo Cosas que nadie sabe Y ya de cuenta Que a mí me querían Cambiar el estilo Porque de repente Me decían Es que te parece Al Carlos güey Cantas como el Carlos Cantas como el Mimoso Como ahorita Y en la actualidad Hay güey Que cantan como yo Que cantan como el Alan que cantan Como todo güey Pues así se empieza Pues Y me decían No güey Pues es que tienes Que hacer tu estilo Y yo pues Como no No me gustaba Que me dijeran Las cosas La inmadurez Y lo irresponsable Que era Pues le decía yo No güey Pues nada Pues qué hago güey No porque vas a grabar Esta canción No pues no me gusta Este yo le llevaba Canciones Pues no le gustaba A ella y no me gustaba A mí Y yo me conformaba Ah pues dame tal rola Cuando llega Lo de Mi Mayor Anhelo Yo estaba en el estudio Para grabarle la canción Y la neta Los tonos a mí Me quedaban bien altos A mí ahí Porque pues yo estaba En el cambio de voz Yo nunca había andado En bandas Pues había andado Bien poquito Y me respetaba Mi rango de voz Ya sabía yo Más o menos ¿Hasta dónde? Sí Y he de cuenta Que le di Y le di a la rola Te soy sincero Le di y le di a la rola O sea que no Pues ando malo Y en ese mismo Estante Estábamos en el estudio 21 Ahí con el Ramón Cuando lo tenía Acá en el Aquí en el Perdón En el Chili Paper Era un sótano Ahí lo tenía En el Chili Paper Y yo ahí grabé Mi primer disco Con banda dorada Fíjate Acababa de abrir Yo lo estrené El estudio ese Y tengo el disco Todavía amor Pues se de cuenta Que me mandan Ahí grabar Y se de cuenta Que llega el pitazo De que el Julio Quería regresarse A la banda Y me preguntaron A mí Si tú dices Que no No regresa El vato Pero el vato Ya tenía Las canciones Grabadas O sea Ese disco Ya estaba grabado Y yo La canción De mi mayor Ya la había Escuchado con él En otro arreglo No era el arreglo Que está en la actualidad Pues tal que A mí se me hizo Chingón Porque el Julio También estuvo En Mr. Lobo Y yo iba a verlo Yo iba a verlo Cantar Porque me gustaba Como cantaba Ahí en la estonera Del puerto Ahí cantaba él Con el norteño Que le llamaban El frijol con hueso En aquel entonces Para no se te largo El cuento Pues yo decido Que sí Que se quede Dije yo Pues me va a enseñar A cantar Junto con el Javierín Y el Walo Voy a aprender Muchas cosas Pues regresa El Julio Y tuvimos Juntos Dos años Estuve dos años Ahí Este Me tocó Lo de los corridos Solamente grabé Un corrido Grabé dos discos En uno Grabé Un corrido Y una ranchera Y en otro Grabé solamente Una balada Solamente fue Lo que me daban Ya pues Y de cuenta Que a mí Me traían Segundeándoles A ellos No figuraba Yo Yo figuraba Ahí porque Estaba morrillo En aquel entonces Siempre que entrar A una banda Yo era el más Morrillo De la banda Si yo era La Este Y bailaba Y la hacía Loco Ahí Y la morra Pues me seguían Por eso Pues No porque Cantaran Y nada De eso Pues ahorita En la actualidad Oigo las canciones Que a veces En México Hay raza que tiene Todos los discos Son bien fans De las bandas Y tienen todo Y me ponen cosas Y digo No mames Que culero Cantaba O sea Que desafinado O sea Como galero Si güey Dices tú No mames O sea Cosas de esas Pues tal ahí Viejo Hay otras cosas Que yo también Nadie lo sabe Que también te voy a contar Aquí Porque yo nunca hablé Nunca me gustó Nunca me ha gustado Hablar Y tampoco Dejar en mal a nadie Este A mí decían Que me habían corrido De ahí De ahí De la banda MS Cuando yo me salí Muchas veces Yo me salía Porque me ponían A cantar corridos No güey Yo canto baladas Hasta para eso Me ponían los moños Y yo Fíjate Lo que no saber Era porque No me gustaba el rollo No pero me decía El checo No iba a la casa Mira güey Pues vamos a ponerte Para que cantes Otras cosas pues Que te gusta La banda recuo Y sacaban canciones De la banda recuo Para cantar yo De otras bandas Hasta de Jorge Luis Cabrera Que me gusta Me gusta mucho Como canta Y me salía güey Me le salí como dos veces La última vez Que me salí Fue cuando me casé Me casé con mi esposa Y yo le dije Que yo ya Yo ya Estuvo ya pues Me habla a mí El Julio Julio Álvarez A la casa Güey Supe que te saliste Cabrón Me dijo Si güey Por qué güey Por qué te saliste O sea No mames güey Yo también Yo ya me voy a salir Me dice ¿Cómo que ya te vas a salir? Sí güey Yo ando con el Frijol con hueso Con el cheque Con el Ramoncillo Y el moreño Ya traen ellos su rollo Porque estaban Haciendo ruido machín Y le dije yo Güey Pero pues yo ya me salí ¿Cómo que puedo hacer? Ah güey Pues aunque sea Ayúdales Ayúdales En lo que agarran Otro cantante Yo les hablé del Alan Fíjate Ya empezaba a cantar El Alan con la reina Ya estaba cantando Con el Alan Con la reina Y el Alan Tenía muy parecido La tesitura Y la forma de cantar Como el Julio Yo le dije Usted es ese morro Y entonces El Julio me dijo Güey Pues Jálate güey Ayúdame Para que saquen los jales Y yo le hablé al checo Yo le hablé De que saquen el checo Este Me habló el Julio Dice que se va a salir Y me dijo Que pues Si puedo ayudarles O sea Unas dos semanitas A mí me convenía Porque me acaba de casar Y por el dinero Y me dijo Simón Está bien Está bien ¿Cuánto tiempo? Dos semanas A pegarle Pues nada más Fue una semana Una semana Y andaba yo en el carro Y de repente Me hablé del checo Güey Este Ya tenemos cantante Me dijo Ya estuvo Ahí estuvo ya Me dijo Ahora le está bien Güey Muchas gracias Y la chingada Así se acabó Pues Y yo dije Hijo de la chingada Pues yo tenía pensado Planeado El dinero Que venía la otra semana Pues me afectó Y en aquel entonces Por mi madurez Y todo eso Me enojé yo Güey Dije Hijo de su pinche madre Culero Culero Pues Ya me dijeron Que no ¿Yo qué voy a hacer? Gracias a Dios Sé trabajar No solamente De la música Le dije Mi esposo ¿Sabes qué? Fíjate Pasó esto Pues ya me dijeron Que ya no querían Que fuera Ah pues ni modo ¿Qué vamos a hacer? No pues voy a ir A buscar trabajo Trabajar en la WIP Y todo este rollo Pues me sé defender Esa fue la historia Real de lo que pasó Con Banda MS Andaban con los ¿Y quién era el vocalista? Era el Walo Yo y el Julio No, no, no Cuando te dijeron Ya encontramos El Alan Entre el Alan Pues yo le di la cadena De la MS Y todo el rojo Porque traemos una cadena Con la MS Y todo ese rojo El uniforme no Porque el güey Pues siempre ha estado Más llenito que yo Yo le pasé todo eso Y todo el rollo Y ya de cuenta Que ya después de ahí Pues yo me decepcioné Muy feo de la música Me decepcioné Muy feo de la música Y entro a trabajar A Las Gavias Cuando era la primera Torre aquí ¿Qué es esa madre? Son condominios Son condominios Ahí Y entro yo En la primera Torre Ya estaban haciendo La segunda torre Llego yo ahí Después de la MS Y sin pensar Que ellos mismos Me iban a hablar Después Eso tampoco Nadie lo sabe Fíjate Me habla el checo Y me hablan la perra Me dicen Güey Te anda buscando Fernando Camacho Y eso Se acababa de salir Germán Montero De la arrolladora Y yo trabajando En Las Gavias Llegué a Las Gavias Me dice El vato Güey No pues ocupo esto Mi papá había trabajado Ahí en los elevadores De seguridad Y el vato ahí Felipe Que era el El mantenimiento Pues yo llegué Con mi certificado De que pues era Sabía arreglar aires Y todo ese pedo Si te animas Me dijo A hacer El chingón De todo Yo te voy a enseñar Me dijo A clorar la alberca A pintar A todo ese rollo De electricidad Todo El vato me capacitó Yo voy a decir Que tú vas a ser El segundo jefe De mantenimiento A darle Me contrató el vato Pues estaba ganando 1500 pesos a la semana Güey No 600 pesos Semanal Le estaba ganando Y mi vieja Ya estaba embarazada Pum Recibo una llamada Me habla el checo Güey Te anda buscando Fernando Camacho ¿Por qué? Bueno Pues nosotros te recomendamos Ocupo un buey Que cante balada Me dijo Estuve se quedaron Con ese pedo Que yo cantaba balada Güey No Y yo decía Estos guatos Están burlando de mí ¿Qué onda? Pues ya con mi coraje Pues Me habla la perra Y ya me dice El trompetero Que acaba de regresar A la banda El güey Y me dice Güey Hálate güey Hálate tonto Nomás vas a andarle Haciendo segunda Al Jorge Y la chingada Y yo dije No pues que me hablen A ver qué onda Me habla el Ramón Del estudio 21 Giovanni Este ¿Le puedo pasar el número A Fernando Camacho? No pues sí Pásaselo Y ya me dice ¿Para qué? Le dije yo Es cierto lo que está diciendo Ellos te están recomendando Para que entres Por el Germán Montero Güey Pues se da cuenta Que yo le dije Que sí güey De volar La arrolladora Estaba dura Estaba pegando Pues se salió Germán Montero Pegando güey Se salió pegando Y estaban bien durísimos Sí, sí, sí Güey Para que veas Las oportunidades güey Dicen que solamente Hay una vez Solamente llega una vez Diosito me bendijo Con tres Aquí te lo voy a contar Bueno son cuatro más Me habla El Ramón Y me dice Güey Este Para que entres A la arrolladora Mijo Nomás que Fernando Camacho Te quiero oír Unas dos tres canciones Allí en el Magno Que era antes La herradura Atrás de las oficinas De la banda El Recodo Ahorita está el casino Este casino aquí Por la zona horada Era antes Un de este que se llamaba El Magno Ok, ok Y me dijo el vato No solamente tienes que ir ahí Cantar dos canciones Y ¿Cómo se llama? Y ya te vas Al otro día A la arrolladora Güey Pues fíjate Cómo son las cosas Cuando me dijeron A mí eso güey Yo al otro día Tenía chamba Pues en una matona Muy buena pues Y yo dije yo Pues me van a esperar Dije yo Pues si ahorita Todavía no les surge Van a esperar Para que veas que no Cuando te toca Te toca Yo me fui a los pozos A chambear Estaba lejos De aquí de Mazatlán Pues echame para allá Echame un chingo de horas Y yo le pedí permiso Al vato De la matona Güey Dame el paro Habla otro cantante Porque nomás voy a ir al Magno Y me regreso Si se ocupas Al otro día Venir a cantar Morro pues No me dio chance Este güey Y yo le hablé Al Ramón Güey La neta No me es posible llegar Le dije No es posible llegar ¿Cómo lo hacemos? Pues así fue Me dijo No güey Pues tú sabes Voy a hablar con este güey Al otro día Estaba el Josi De Germán Lizárraga En la banda Así se me fue la oportunidad Así A mí me dijeron Tú nada más vas a andar Haciendo el segunda Segunda del Chaparrito Dice Jorge Medina Mamá va a estar haciendo Y de vez en cuando Va a cantar una que otra canción Pues yo me convertí en fan Güey Pues ya tenía Este 22 años Pero entonces No entraste a la arrolladora No güey No entré Se me fue la oportunidad Ya valió mara Ya le dije Y era muy fan De esa banda también Güey Pues tal morro Que de ahí Me quedé trabajando En Las Gavias Y me habló otra banda Que se llamaba Se llamaba Banda La Conquistadora Que son los creadores Del Sandwich De una cumbia Que pegó mucho aquí En el Mastro Sabre Sabre Ya está Ok Me hablan de ahí güey Y entro a la banda esa También güey Ahí Grabo una canción nomás Y hay una historia En esa canción también Este Llego a esa agrupación Me salgo De Las Gavias güey Porque empecé Traen jales Los vatos eso Y empecé a trabajar Otra vez en la música Pero ya más consciente De lo que Tenía que pasar Sí güey Dije yo güey Ya tengo Ya había nacido mi hija güey Dije Tengo que ser más responsable Claro Tenía que sentar cabeza güey Porque pues En ese En ese Parte agua Compa Pum Me separo de mi vieja Nacida Nacida Mi primera hija Dana Nos separamos Casi un año Un año me separo Por inmadurez Y un montón de esas cosas Pues imagínate Me gustaba el pedito Me hice más pedón Más pedo Y agarraba las cosas Que me valían más todavía Y hace que uno con dolor Pues se olvida De lo que Sigue adelante Pues Güey pues Este Entro a esa agrupación Pequeno chingo de banda Güey Te tengo un chingo de banda Y yo lo estoy haciendo Pequeño pues Una síntesis Llevamos una hora Como tres horas ya Tú dime a la hora Que tú quieres que corte Y yo corto Es un chingo La neta Entro a esa agrupación Morro Y ya lo voy a hacer Más rápido Se separa de mi vieja Y hay cuenta Que yo Conozco un camarada El Goku Y hacemos una banda Que se llamaba Que se llama Hasta la fecha La única Ok Pues empezamos a chambear Güey Y la banda Pero tú y él formaban La banda Era una matona La banda La conquistadora Morro No ¿Por qué ¿Por qué le llamaban Una matona? Porque casi no chambeábamos Con la conquistadora Pues yo ocupaba feria Y mucha gente de aquí Pues yo salgo de la MS Bien preparado Porque la neta Julián El Javerín Y el Walo Me enseñaron muchas cosas Cuenta que yo me gradué De ahí Que yo salí bien perro Ya sabía Hace segunda Hace muchas cosas Y yo me sabía Todas las canciones Del disco De la MS Pues ahí me agarré Y más o menos Lo imitaba al Julio De vez en cuando Pues otra Pues me contrataron Me empezaron a contratar Un chingo Fíjate Tanto güey Me fue bien Que yo Al patrón De la conquistadora Mi compa Jaime Jalanzagüite Lo traía chambeando Para mí Como yo tenía Todos los compas Del CEDMAR Que entraron A la A la A la náutica Pues en todas las fiestas Les tocaba yo Y bien pagado Y pues Los trozaba Los caimaneaba Les pegaba una Que maniaba Y de cuenta Que yo güey Decía yo Que machi me está yendo Solo güey O sea Mi vieja Pues separado Llegaba con bolsas De dinero A mi casa Ahí con mi jefa Fíjate güey De lo bien que me iba Tan mal que yo lo diga Porque pues si Decía un presidente Yo robé Pero poquito Y hay que ser sincero Porque uno Se encarga De llamarles De las tarjetas Y cosas de esas Y todo el mundo Sacamos pretextos Y si te dejas Pues te chingas Pero yo era muy consciente Pues yo traía mucha gente De los pueblos Que tocaban bien perro Traía banda chilas Y yo les daba Para el taxi Para la gasolina Y todo el pedo Ocupaba una feria Les daba Los ayudaba pues Yo a la semana Ya tenía dos bandas armadas Así Llegó el momento De lo bien que me iba Que cerrábamos el mando Y nos tocaba La banda mía Y a los músicos O sea A mí y a otros compas Nos tocaba La banda a nosotros El dinero Que nos estábamos chingando Llegaba a la casa Ahí con mi jefa Con una mochila Que traía yo Una libreta Siempre andaba caminando Con libreta De canciones Porque antes no era el celular Eran libreta Pues me llegaba a la casa ¿Era el repertorio? Sí güey Y sacaba la bolsa güey Y agarraba el dinero Y lo aventaba para arriba Ay a ver Qué perro Tú haciendo rico ese No manches Junté una feria Para comprarle Entre el Goku y yo El camión de mi banda El mexicano A mi tío Que traían pedo Ya se habían separado ellos Tenían tres autobuses Y yo estuve a punto Hablar con mi tío Para que me vendiera Su autobús Fíjate lo que estaba Ganando de feria Y yo me iba a llamar El único de Sinaloa Y su banda la única En aquel entonces Está curado el rollo Porque antes era Era el coyote Era el jaguar Eran puros nombres De güeyes Pues no te llamabas Como tú pues Sí 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 Pues ahí está El rollo El único Sí Entre ellos La huiloleña Con el cuate Que armaba matones Estos güeyes Empezaron a tocar tamboras Güey Tú cuate que tocabas Yo me lo llevaba Güey Y les llamaba la banda La huiloleña Porque éramos puro morrido Bien huilo Güey O sea Este güey me hablaba La matona Y me decía güey Bueno güey Pues cómo le vamos a llamar A la banda güey Pues cómo le ponemos Ya que este es bueno Para los sobrenombres Y todo ese pedo No pues la huiloleña Y sí güey Era un puro pinche vato Huilo Pero sea leña Y nos daba muy bien Este güey le tocó También andar en la matona Conmigo Te tocó robarle al cuate Entonces también Al cuate también güey Al cuate también Yo era bien fan De Estrellas de Sinaloa Pues ya tenía Yo tuve un camarada Que estuvo ahí Creo El Estreo de Sinaloa El Fran El Fran Juanfra Pues ya entró después Que yo estuve ahí Salud para mi compa Juanfra Mi compa Franfra Le mandamos un saludote Mi compita Arriba Culiacán Sinaloa Pues entro Estoy en Con la huiloleña Lo que pasó De la banda güey Que me hice Que me quería ser solista Y yo güey Porque me estoy viendo bien El único Este Yo fui a hacer casting Con Germán Lizárraga güey Dos veces Dos veces Y ahí el casting Era que te grababan Como que si fueras A grabar un disco Ah ya güey No quedé Las dos veces no quedé güey Y yo me sabía Todas las canciones Yo era bien fan Yo ya no aspiraba güey Entrar a la banda Record porque ya estaba Ya me estaba haciendo viejo güey Ya los años Ya me estaban ganando Pues tal que Un día Pagando Pagando En la ley del mar güey Una liqui a todos los morros Pum Me manda Me habla Germán Lizárraga Oiga Este Pues nos gustaría Que viniera aquí A la oficina Y en aquel entonces Andamos haciendo nosotros Pura broma güey De que nos hacemos Pasar por Poncho Y Ey soy Poncho Le necesitamos a los músicos Para chingarlos güey Para chingarlos güey La neta Y yo pensaba Pum Se cortó güey Venga zorroña Y me vuelve a marcar güey Ey ya te dije Le dije Voy a dar contigo Se usaban los teléfonos Voy a dar contigo cabrón Le dije No estoy ahorita Para nada con pendejadas No oiga Soy Germán Lizárraga Y la chingada Me vale ver No me vale madre Le dije yo Me vale madre Vengo aquí en el En la carretera Y se corta Me vale Sí como que Pues ya tenía Ya usaba celulares Él ya no tenía ni celular Sí güey Y Y Me dice Este O sea Le voy a dar a marcar Y le dije Papá Es Germán Lizárraga Le dije yo Y me dice Mira Si te vuelve a marcar Le contestas Y a ver que onda Güey Pues me marcó otra vez El viejo Viego Soy Germán Lizárraga Me gustaría Este Porque formara parte De la banda Estrés de Sinaloa Me recomendó René René Navarro Fue otro de los músicos Que formó parte De la EMS Y él andaba ahí Y él me recomendó Pues tal compa Que Estando en la ley Me vuelve a marcar Otra vez Yo pagando Y yo le dije A un compadre Mira compadre ¿Quién me está marcando? Germán Lizárraga Ya traigo un celularcito De pantalla verde Mira Mira Germán Mira Mira Y ya pues contéstale Güey Pues mira Deberías de ir A ver que onda Pues si güey Le contesté Que onda Fíjese que Se cruzó Semana Santa Voy a la oficina Güey Y en aquel entonces Estaba el yaqui Estaba el tacuache Que son muy buenos Amigos míos La verdad Buenas estrellas Si buenos amigos míos Y en ese En ese momento Llegué yo Y le dije La verdad Ando medio roncón Le dije Deberías de dejarme Porque tengo Más chingales Para recuperarme Y venir a hacer Bien las cosas No 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 Ocupa Me dijo Bueno pues Vaya y chambe Y en la semana Le vuelvo a hablar Pues salgo yo Güey Me presentó al yaqui De atacuache Y salgo yo Y llega el yaqui Y me dice Dice el güey Que no se acuerda El cabrón Güey Este Deberías de quedarte Ahí donde estás Me dijo Y le dije Digo ¿Cómo güey? No pues que nosotros Aquí no ocupamos Un cantante Me dijo Ocupamos un segundero Me dijo Y así me lo dijo Y iba a decir El que no Que no se acuerda De eso Porque le he hecho Otras cosas Que no se acuerda Y yo se las he dicho Güey Porque pues a mí No se me olviden las cosas Y me dijo Es que aquí en Mazatlán Sinaloa No hay nadie Que me llegue A la segunda Me dijo Y le dije Ah cabrón Dije yo ¿Cómo? Dije pues yo Anduve haciendo La segunda al julio Y al guano Le digo Que cantan altísimo Estos vatos Dije ¿Cómo puede ser? Y ya le dije Ah no güey Pues no hay segundero Le dije Pues ni modo Le dije No hay pedo Me hizo que me desanimara Me fui a la casa Voy a seguir con mi rollo Chame en Semana Santa Y pasó Semana Santa Y me volvió a marcar Germán y Sara Y me dijo Viejo Que onda Quiero que venga aquí Vamos a ensayar Queremos escucharlo Y me dice Mi compadre El hueso Me dijo Este Compadre Vaya Vaya y pégale Una chinga A estos cabrones Para que vean Que si las puede Machir Y le dije Ah bien compadre Nomás no me vaya a quedar Porque nosotros Traemos un proyecto Otro güey que yo Anda con los estrafalar Y mi compadre Que también Ahí lo enseñé Más o menos también Mi compadre El hueso Y güey pues voy al ensayo Llego al ensayo Y pura segunda Me traían el tacuache Y el yaqui Pura segunda Y pura segunda Y pura segunda Y ese el tacuache No hombre viejo Con eso Ay dice Va a todas las puedes Machir Me ponía Dice hermano A ver a ver a ver Dice A ver que cante una canción Déjalo cantar una canción Dice Porque también va a cantar Y el yaqui Y el tacuache No pero como Como le vamos a dar De las canciones Que nosotros Traemos pues O sea Ya ellos traían sus canciones No porque canta Mi gusto es Me dice el vato Pues canto Mi gusto es Pues allá voy Y me la trinco De la chingada Y para la banda Y dije Ginga su madre No le gustó al viejo Dice hermano Vengan Hagan una Hagan una rueda Juana Dice Me hizo rueda Allí en el estudio Aquí Donde tenían antes La oficina Y me pone a mí En el medio Y me abraza Les presento Al nuevo cantante Dice De las estrellas Sinaloa Sinaloa A la Ver Donde me hacía Y que cara Pusieron los otros Vocalistas Pues no Cabrón Bienvenido De la chingada Y así Ahí fue con él Así El día que estuvo Conmigo Seis meses Nomás Seis meses Y entró ¿Y quién te segundiaba? No yo le segundiaba A los dos Yo le segundiaba A los dos A los dos le segundiaba Y cantaba una que otra Cancioncilla Sale el ya que A los seis meses Entra la banda El recodo El cabrón O sea de volada Este güey Se fue de volada Y era ahí Donde Pues entran muchas cosas Del cantante De que dices tú A la chinga Pues a mí ya se me acabaron Las oportunidades Aquí me voy El ya que más morro Sí de más morrillo De volada Se fue Llega y pum Pega un putazo Este güey Y felicidades Qué machín Qué perro Qué machín O sea qué bueno A mí pues ya se me acabó Ya tenía yo Pues yo salí De las estrellas de Sinaloa De 28 años Cuando a mí me hablan güey Este También hay una historia Muy grande ahí Con Germán Lizárraga Que después vamos a platicarla Segunda parte Estoy con Germán Lizárraga Morro Y a mí me hablan Los recoditos güey Cuando andaban pegando A todo lo que era con Con Anda bien Ando bien pedo Acaba de salir Carlos Arabia Ok Y me hablan a mí De ahí de la oficina Me hablan Esa que viejo Fíjese que Que nos interesa Queremos que Que venga ya Casting aquí con nosotros Ah Simón Ah Simón Nomás déjeme que me alivian Y pues chambeaba un chingo Y un día me agarraron ¿Qué onda viejo? ¿Qué onda viejo? Pero ahí voy Pues allá voy Con los recoditos Con los recoditos Con los recoditos Y ahí estaba Estaba Marco Estaba Yacid Y ya me presentaron Oye Fíjese que salió Carlos Arabia Y pues ocupamos un cantante Y lo están recomendando Usted ¿Qué onda? ¿Se anima? Echase una cancioncita Todo el mundo te recomendaba Sí wey Para que veas los amigos Cuando tienes amigos Cuando tienes conocidos Que te ven bien Te echa la mano Sí claro Pues me dicen ¿Qué canción te sale De los recoditos? Grabé la escuelita Grabé No te quiero perder Y una balada No recuerdo Qué balada era Y me dice La segunda ¿Sabes esa segunda compa? Sí Simón Yo soy segunda Sí Me grabé las segundas También Qué machino La chingada Y me dice Oiga Y a todo esto El ya aquí Ya se había enfermado De la garganta En recodo Sí Y acaban de tener Un accidente ellos Se les acaban de voltear En el autobús Así que fue muy sonado Muy sonado Sí Sí muy sonado Y para esto Pues fue un par de aguas Para que yo me dijeran Eh wey ¿Te sabes canciones De la banda del recodo? Simón ¿Qué onda? Te avientas unas tres Simón Échale Canté tres canciones De la banda del recodo Para esto wey Pues ya me dijeron No pues ya Bienvenido a los recoditos Yo había entrado A los recoditos Lo que tenía que pasar ahí Era ir a hablar Con el viejón Con Germán Lizárra Como le decía wey Acaba de grabar Un disco yo con él O sea ya estabas acá Tú y Estabas en las dos bandas Me acababan de dar Un sencillo Acabándonos sencillo Andamos haciendo La promoción wey Y ya de cuenta Que yo voy y le digo ¿Sabes qué Germán? Me voy a salir Porque oye Pero todavía debe el contrato Yo debía Me faltaban seis meses A mí de contrato Y yo le dije al Marco Dile al flaco Que me espere wey Que me espere Pues el Marco Le hace segunda Que me espere seis meses Para yo brincarle ahí wey Ah wey Voy a hablar con Germán Pues fui a hablar con Germán Wey Germán me dijo que no Si usted no entra A la arrolladora O al recodo Me dijo Esto tampoco nadie lo sabe Este No se va Porque nosotros estamos A un nivel Dice Los recoditos Y la chingada Pero los recoditos Están Están ahorita en la cima Están pegando machinos Dice ¿Cómo? ¿Cómo no me da la oportunidad? La arrolladora No me fui por una cosa de esta Le dije Pues no tener Apoyo Y no tener El del patrón Le dije ¿Cómo no me va a dejar ir? Pues A ver cómo le hace Me dijo Mañana quiero que venga Con su esposa Dice Para platicar con usted Me dijo ¿Pero para qué quiere mi esposa? No Quiero que venga con ella Fuimos el otro día wey ¿En eso entonces ya había vuelto Con tu esposa? Si Ya había regresado yo Con mi esposa Y fuimos los dos wey Y me dijo Oiga Dígale a su marido Que se quede aquí Dice Porque si no Este Se va a quedar sin trabajo Dice Porque al salirse Dice Tiene que pagar un contrato Y todo este rollo Y que pegue para acá Le dije No oiga Pero cómo Le dije Mira Vamos a hacer una cosa Me dijo Si usted se espera Dos años más conmigo Me dijo Yo lo voy a meter A la banda Al recodo Me dijo No Germán Dice En dos años Yo voy a tener 30 Le dije Ya voy a estar viejo Ya no me van a voltear A ver Yo me encargo de eso Yo en dos años Me retiro Y le dije No Le dije La verdad no Le dije Pues yo la neta no Ya no quiero estar yo aquí Le dije Ya no me voy a sentir A gusto Le dije ¿Cómo lo hacemos? Pues se va a quedar sin trabajo Me dijo Chingo Pues así pasó Me fui a trabajar con ellos Así Con los recoditos Con Germán Y le hablé al Marco Marco Y me dijo Germán que no De veras lloré De veras lloré Porque No me dejó ir No me dejó ir Y en aquel entonces Me dijo Oiga ¿Qué onda? Ya pensó bien No Me voy a salir De todos modos De todos modos Yo sé hacer otras cosas Le dije Pero mientras esté el contrato No me voy a trabajar No pasa nada Le dije Pues yo ya no estoy a gusto Le dije Haga caso Me dijo Yo lo voy a recomendar Allá al recodo Me dijo No, no, no Germán Mire Aquí está el teléfono Me dijo Corra al vocalista Que anda ahí con usted Así me dijo Háblele usted Dice Yo le meto un segundero Para que ande con usted Me dijo Y andaba Mi compa Arturo Y le dije Que yo no vengo aquí A hablar de otra gente Le dije Yo vengo a hablar de mí De mi futuro Le dije El que me espera Yo quiero otra cosa Le digo Yo creo que siento Que aquí ya Ya se acabó No, no, no Háblele Y usted córralo Me dijo ¿Cómo le iba a correr? Sí, no No, pues yo le hablé A mi compa Arturo Le dije Le dije Hacías esas las cosas Le dije Y para que no te vayan a meter Cosas que yo ando hablando Demás No, no, no No creo Que quien sabe Pues tú sabes Si crees o no crees Le dije Pero así pasó ¿Qué estoy diciendo? Pues no me dejó ir Le hablé al Marco Le dije No, pues sabes que no No, pues no No me dejó Germán Así fue, güey Pues me quedé allí, güey Pásalo el accidente De Del Recodo Del Recodo Y ya fui yo Le dije yo A la oficina de Recodo Que pues Me dijo que pues La única opción De que yo entrara A la oficina De la banda Era con la banda De Recodo, güey Pues pum, güey Sale el periodicazo De que el Jackie Pues se bajaba De la banda Porque andaba Madreado de la boda Chinga Sumar Y me hablan De la oficina Me hablan otra vez Que veas Fue la arrolladora Los Recoditos Se fue la oportunidad Y dije que Dos veces no hay ¿Estuviste cerca de ella? Sí, güey Pum, me hablan De la oficina De la banda De Recodo Oiga Este Venga para acá Para la oficina Eche una platicada Y hablé con ella Y me dijeron Oiga Le gustaría formar parte De aquí De la oficina De la banda De la chingada No, pues sí La neta que sí No me caía el 20 Amigo Yo pensaba que era Para los Recoditos Llévele el periódico A Germán Y dígale Germán Mire, aquí está Dígale que le deje ir Al casting Pues allá voy Con el viejo Y le dije Usted me dijo Que si había oportunidad Usted me iba a echar la mano Echeme la mano Le dije No, pues que yo sé Que te vas a quedar Y que el disco Ya había grabado un disco Yo sé que te vas a quedar Y pues no, no, no La neta No, no lo veo bien Platiqué con Changel Que fue con el que hice El contrato Y el vato Me hizo el paro No, no, no Vamos a hablar con Germán A ver qué onda Pues cuando me dijo Germán Que él me iba a recomendar Me dio el disco Que yo había grabado Con mi voz Le voy a dar el disco Me dice Porque yo sé que usted Se va a quedar Me dijo Yo voy a hablar ahorita Con Chuyita Para que lo atiendan Y haga el casting Me dijo Así Me dio el disco Y ya Nomás que pues Vamos a ver Qué arreglos Hacemos con los seis meses Que había Del contrato Pues voy Hago el casting Y al otro día De que pasó todo esto Me hablan otra vez A la oficina Y me dicen Estaba Poncho Estaba Chuyita Y Jesús En aquel entonces Yo me había quedado Con una moneda De diez pesos Eso sí Lo he comentado Estaba pagando Una renta De mil ochocientos pesos Y en la Sánchez Célido Casi no trabajamos Con Germán Y Germán No me dejaba Ir a la huipa Una larga historia Diez pesos En la bolsa Me hablan De la oficina Voy Y firmo el contrato Voy Firmó el contrato Pues no Pues firmo De la chingada Y yo Ah que machín Ya tengo trabajo Otra vez Y me dice Poncho Chuyita Muchacho Brinca Llora Patalea Hombre Acabas de entrar A la banda Al recodo Me dijo Y yo Ah cabrón Los recoditos Como le dije yo Acabas de entrar A la banda Al recodo Jín Que su chingada A la Brinqué We Pataleé Lloré Y Me dieron un sobre We con dinero ¿Cuánto era? Eran cuarenta mil bolas Los que me dieron Vamos a dar Este sobre Para sus gastos Dicen los que empezamos A trabajar Y todo ese rollo Vamos a ver Que onda con las chambas De Germán Para que vaya el asaque Y ya después Este Vemos que onda Fue un dos de octubre Cuando firmé We Me llevé el sobre La casa Llegué con mi vieja We Llegué con dinero We Después debe tener Diez pesos en la bolsa Nomás ya no tenía Ni para la renta Y acababa de nacer Yo bonito Bien dicen que siempre Los morrillos Traen una Una bendición Una torta Bajo el brazo Una bendición We Pues ya we De ahí Fue mi entrada Hablando el record Y vamos a cumplir Diez Diez años Vamos a cumplir Y No No la alargué No la alargué Siento que falta Un chingo Todavía Tiene a todos Aquí entretenidos Falta muchas cosas Una segunda parte Una segunda parte ¿Qué usted dice? Hay que armar una segunda parte Está bien perro Es una historia muy larga Faltaron muchas cosas Para entrar acá We No creas que fue fácil Sí, sí, sí Ahorita fue nomás así Para De volar Sí, sí, sí Pero ya aquí Vamos a cumplir Ahora el 2 de octubre Diez años Primero No, pues felicidad Gracias Y cómo te sientes ahorita Chingón Oye, ¿y tu papá? No, no Hombre, mi viejo Tiene tal millonita Conmigo Le dijiste Eh, ya estoy en el recómero Fue cuando llegaron los trajes Llegué con los trajes Y le dije Mira qué tal La promesa que yo te hice Con los trajes de la guerra ¿Y qué te dijo? No, pues lloramos Machín Qué perro Sí, sí Me siento orgulloso Porque De mi familia Mi carnal La más chica Es la única Que se ha graduado Y yo de cuenta Que yo le di Mi título Sí, sí, sí Que era el traje Con la guerra Con la guerra Ahí está Felicidad Qué chingón Muchas gracias Qué chingón Y qué bonito Tanto darle, ¿no? Sí, sí, sí No, pero la neta Está bien entretenido O sea, quisiera saber más Pero ya llevamos Casi dos horas Hijo de la chingada Yo veo que los programas Todavía nomás son De 45 minutos Es de una hora, güey Es de una hora Es parte de No, no, no No hay problema, güey Pero hacemos una segunda parte Tú dices Este Siguiendo el protocolo Del podcast ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita La comida de plaza La comida mexicana Que son las enchiladas Tostadas El pozole Hecha por quién? Por mi jefa Y por mi vieja Y por mi suegra Son los lugares A donde me gusta comer eso Cuando recalas de la gira Procuras comer eso? Casi siempre Casi siempre Que me gusta Yo como de todo, ¿eh? De todo Pero eso sí De la comida favorita Lo tesoras más Sí Bueno, vamos a las preguntas Rápidamente Que la gente te hizo Plebes Les puse por Instagram Que hicieran preguntas A mi compa Giovanni De este Y Pues si hay bastantes Échale Dice No sé quién es Pero se parece a CR7 Ay, cabrón Dice Isaac ¿De dónde nació su gusto Por la música? No sabemos todavía Viejo Pero yo siento Que fue por lo de mi tío Pancho El de Mexicano Me manda el mexicano Ahí viene la cosa Dice Dice Luis Román ¿Qué coche le gustaría tener? ¿Qué coche me gustaría tener? Fíjate que yo no soy de coche Soy más de camioneta, viejo De camioneta me gustaría tener Una Mercedes ¿De las cuadraditas? De la que parece auto Pero Ah, ok Pero es camioneta Sí, sí, sí Está chila Está chila Dice Julieta Juárez ¿Cómo le hace para tener Una bonita relación Con su familia? Saludos desde Su fan La tosa Julieta De los Crazy La confianza, mija Primordial la confianza Tenerle confianza A tu mujer A tus hijos De platicarle Qué es lo que andas haciendo Y qué es lo que no andas haciendo Un saludo para Víctor Avendaño Mi compa Víctor Avendaño Le mando un pichi saludo Tío me lo bendiga Desde aquí De Puerto de Mazatlán Sinaloa Ánimo ¿Cómo llegó a la madre De todas las bandas? Saludos compa Platícanos ¿Cómo llegué? Vente a ver El podcast De mi compa Voce Para que veas Cómo llegamos Dice Sigue Julieta Sigue sintiendo Esos nervios Antes de subirse Al escenario Siempre 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 Siguen 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 No se quitan eso No se quitan Dice Se parece mucho A uno de los vocalistas De los Sebastián ¿Qué es suyo? De Javier Larrañaga ¿Parente tuyo? No compa Compa camarada El güey Si me han dicho Piensan que si es mi carnalillo Ajá ¿Verdad? Simón Arreola Dice ¿Qué fue lo primero Que pensaste Entrando a la banda El Recodo? Lo primero que pensé Entrando a la banda El Recodo Que hice mi sueño Realidad Qué chingón Buena Bien chingón La neta Bien chingón Este Nunca pensé Nunca pensé Que este sueño Se fuera A hacer realidad Y verme No solamente En los discos En el disco Verte en el disco Verte en una aplicación Verte Enfrente De ahí de la banda Es algo Algo muy chingón Algo muy bonito No tiene precio No tiene precio Se viene Se viene algún corrido A Dueto Nuevo No No que yo sepa Hasta ahorita no No Bote o tequila Bote viejo Cervecita Dice ¿Qué es lo más valioso Que le ha regalado A una fan? Lo más valioso Que le ha regalado A una fan Pues yo creo que Tres hijos Bueno no Pues mi hija Tres hijos Pues es que A lo que tú me has contado Tu esposa Fue tu mayor fan Desde el inicio Lo voy a repetir Para que tú No yo creo que Lo mejor Es atenderlas Atenderlas Después de un show Porque ellas también Te hacen un montón De regalos La neta Siempre están al pendiente De nosotros Y yo creo que Lo más bonito Es darle una entrada De vez en cuando Porque si hacemos eso Nosotros De cuando vamos A un lugar A una ciudad Les damos el acceso Para que estén Enfrente ahí Con nosotros Y tengan la oportunidad De convivir Con toda la banda Vale la pena Dice Fer ¿Qué es lo más divertido De formar parte Del recodo? Lo más divertido Viejo Lo que hacemos Lo que nos gusta Viejo Que nos pagan Por lo que nos gusta Que nos quiere la gente Este Que arriba del escenario Podemos hacer Millones de cosas Y Y Asisten bien o mal La gente nos los aplaude Porque Como te lo decía Al principio Somos unos payasos Del entretenimiento Y Nos debemos A nuestro público Para mi eso es Disfrutarlo Bailarlo Cantarlo Y Sobre todo Entretener a la gente Que chingo Dice Ronnie Torres Con eso cerramos Dice ¿Piensas Hacerte solista Pronto? Todos tenemos un ciclo Todos tenemos un ciclo Yo acabo de renovar Mi contrato Me acaban de renovar El contrato Mi contrato Terminaba A los 11 años Y Me renovaron 6 años más Así que Hay Giovanni Para más rato Aquí en la banda del record Simón Que chingón Giovanni La neta Que chingón Y que sigan Habiendo muchos más éxitos Y Hay que hacer una segunda parte Porque Tu sabes Quedó mucho material Por contar Siento yo Si Si Algunas cositas Algunas cositas Algunas trabas que hubo Para entrar a Para llegar a donde estoy ahora No pues Enhorabuena Que chingón Felicidades La neta Que estés cumpliendo tus sueños Que pudiste hacer Realidad del sueño De tu papá Que te pudiste graduar Que era lo que Él quería Porque realmente Te graduaste Así es Y el certificado Pues el título fue ese Y fue para los dos También para mi mamá Y como para mi papá Fue Pues un sueño hecho realidad Para ellos Verme Realizado Y sobre todo Pues ya Aquí en la En la banda del record Tienes muy bonita historia Abuelaneta Felicidades Y no sé Algo que quieras agregar Aquí a las cámaras Algún consejo Que le quieras dar A los morros Que van empezando Fíjate que ese Yo lo agarré viejo De verdad De ahí De la banda del record De Poncho Lizárraga No sé si es de él Pero siempre que antes Antes de entrar Al escenario Siempre Juntamos las manos Juntamos las manos Y él dice Esto que dice Si lo materializamos Lo visualizamos Así que Hagan eso Miraz Hagan eso Y los sueños Siempre se hacen realidad Ya ves Yo decía Se me acabó A los 28 años Y siempre Siempre hay oportunidades Si no desistes De tus sueños Así que No dejen de soñar Miraz Que chingón Y a toda la raza Que está viendo este podcast O escuchando Quiero recomendarles En Spotify Hicimos un playlist Que se llama De peda con el os De peda con el os va Hicimos el playlist Me gustaría que la raza Fuera y lo siguiera Porque ahí voy a estar Poniendo rolas De los invitados En este caso De la banda El Recodo Ahí les vamos a regalar Un espacio en el playlist Para que la raza Piste con esa música De peda con el os Y ahora Sin nada más que decir Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias a ti Muchas gracias Gracias por darte el tiempo Por venir Gracias a ti Y compartirnos Pues un poquito De tu vida Y pues nada Plebes Muchísimas gracias a ustedes Suscríbanse Denle like Compartan Y recuerdo Giovanni Que esta fue una plática Acá entre nos Seguro que sí Con el os Nos vemos Que esta fue una llave No 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 ¡Da No 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 Tre No